Bueno, buen día a todos, otra vez, muchas gracias por venir. Acá estamos otra vez con una conferencia más de este ciclo de videoconferencias que organizan las agencias de extensión rural de Intabo Ordenave. Mi nombre es Nelson Givelli, soy extensionista de Intabo Ordenave y en esta ocasión, como en otras, voy a dedicar a moderar la videoconferencia que va a dar el doctor Aníbal Fernández Más sobre engorde a corral estratégico con dietas sencillas y económicas usando alimentos no tradicionales. Como muchos de ustedes saben, pero tal vez alguno no, estas videoconferencias se graban y una vez finalizadas, durante el día o al otro día, se colocan en el canal de YouTube. O sea que si conocen a alguien o ustedes mismos quieren volver a ver parte de toda la videoconferencia, simplemente con poner Intabo Ordenave los va a llevar al sitio donde están todas las videoconferencias que hicimos el año pasado y las que van de este año. Bueno, les comento brevemente cómo es la modalidad, para el que no lo sabe, Aníbal va a hacer dos espacios de exposición, al cabo de los cuales vamos a hacer un intercambio sobre el tema tratado. Bueno, para lo cual les voy a pedir que si les queda bien, por favor vayan escribiendo en el chat sus preguntas o sus aportes, que una vez finalizada la exposición de Aníbal, yo se las voy a retransmitir y así podemos ir respondiendo todas las inquietudes que hay. Así que sin más, yo los dejo con Aníbal Fernández Mayer para que inicie su exposición. Adelante Aníbal. Bueno, ante todo quiero darle una bienvenida a todos, a todo el grupo. Esta vez se han sumado gente nueva de otros países, de Centroamérica, tenemos un acompañamiento muy grande de distintos países y también de Argentina. Por eso le agradecemos desde INTABOR de NAVE todo el acompañamiento que están haciendo con nosotros. Antes de iniciar el tema de hoy, quería hacer un comentario general a aquellos que me conocen a mí en algunas otras actividades o eventos. que saben que yo soy un defensor de los sistemas pastoriles. El problema que hay es que los sistemas pastoriles, al menos en Argentina, entre el 40 y el 50% de la ganadería vacuna se encuentra en zonas con problemas de clima y suelo. Y eso hace que si queremos terminar un animal a pasto, bien terminado y en un tiempo prudencial, es casi imposible hacerlo. Justamente, una de las claves, lo estuvimos charlando en la reunión pasada, cuando hablamos de bases para mejorar la rentabilidad de la ganadería de carne, que una de las claves para que el sistema económicamente funcione, el sistema ganadero, es tener una rápida recirculación del dinero, o sea, aumentar el flujo de fondos. Y para eso los animales deberían estar terminados y bien terminados, al menos la cabeza en menos de un año, de 12 o 14 meses, y los más pesados en menos de un año. Yo puedo llegar a terminar un animal con el tiempo, se puede engrasar con la edad, puede estar dando vuelta en el campo 4 o 5 años y se engrasa, pero ese animal, no solamente la carne es incomible por la dureza, sino también desde el punto de vista económico, es un sistema que no funciona como corresponde por el tema de la baja, el bajo porcentaje de ventas que tiene por año. Por eso nació este Gorda Corral estratégico, el Gorda Corral que estamos realizando en distintas regiones de la Argentina, incluso no solamente en las zonas, entre comillas, marginales por problemas de quimio y suelo, sino también en distintas regiones de Argentina, como Necochea, la zona de Carlos Cazares, donde tenemos mejores condiciones ambientales, sin embargo hay pastos naturales, hay rastrojos, hay recursos de menor calidad. En todos esos sistemas, este Gorda Corral estratégico y buscando dietas económicas, y en especial, que ya lo vamos a ver al final de esta exposición, vamos a ver instalaciones. ¿Cuáles son las instalaciones tradicionales y cuáles son las instalaciones de bajo costo que yo promociono y estamos realizando en distintos lugares del país? Como ustedes saben, vamos a ver si me permite la computadora avanzada, esto ya los que me han escuchado en otras oportunidades saben que usamos los colores como indicador y las flechas de colores para diferenciar las distintas tablas y no entrar en detalle de los números, solamente con el hecho de ver color verde, rosa y rojo, está indicando las características de ese valor que estamos promocionando o presentando. Los objetivos de un Gorda Corral estratégicos es dar previsibilidad al negocio ganadero, especialmente en zonas con problemas de estima y suelo, es un tema que recién acabamos de hablar. Definir un programa de ventas estratégicas que genere un flujo de fondo financiero adecuado a la empresa, pesar a los animales cada 15 a 20 días y los en Gorda Corral deben durar, los que promocionamos nosotros, no significa que sea la única alternativa, pero los que promocionamos nosotros para lograr ese negocio ganadero como corresponde, no debería pasar más de 100 días de engorda. Para ello, las bases son hacer una recría pasto lo más económica y adecuada posible, en ganancia de peso, usar todos los granos, toda la fibra y todos los subproductos locales y formular dietas sencillas económicas en la etapa de Gorda Corral. El potencial de crecimiento según biotipo, acá tenemos el biotipo chico y el biotipo grande, donde el potencial de crecimiento durante todo el periodo de estétas que está terminado, el biotipo chico, las razas británicas y sucursas, varía entre 1,200 y 1,300 por animal y por vida, mientras que los biotipos grandes, las cruzas índicas, holando y etcétera, el potencial de crecimiento es mayor, 1,500, 1,600, 1,700. Esto hablo a nivel general, puede ocurrir en ambos casos, biotipo chico y biotipo grande, que tengan ganancia de peso por arriba de eso. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un engorde a corral de toritos jóvenes realizado en dos lugares de Argentina, uno en Colón en Pringles, que tuvo una ganancia por arriba de 1,700 y otro en Lobería, cerca de Necochea, cerquita de 2 kilos, 1,900. Eso lo vamos a ver después. La evolución del músculo y la grasa, y esto es muy importante, fíjense que abajo está el peso vivo, a lo largo de 120 kilos hasta 480 kilos, y ahí hay una flecha, ese punto de venta, donde ese animal, hablando siempre a corral, ese animal tiene, durante todo ese periodo que estamos hablando, tiene una dieta balanceada, energía proteína, y hay un punto de quiebre, donde está la flecha amarilla, que está entre 280 y 320, que se impara la curva de grasa, que es la color rosada, mientras que la del músculo sigue teniendo un crecimiento suave. Ese punto de venta es un punto que hay que, cuando el animal llega a ese momento, hay que terminarlo, y sacarlo del campo, del sistema, porque a partir de ese momento, empieza a tener una acumulación desproporcionada de grasa, y eso atenta contra la calidad de la carne, y además con el resultado económico. Acá vemos, este es uno de los gráficos, que yo tuve en mi tesis de posgrado, de engorda corral, que tuvimos en Intra Balcarce, y ahí tuvimos seis tratamientos, no quiero entrar en detalles, pero uno de los tratamientos, el quinto, tuvo este comportamiento, todos tuvieron el mismo tipo de comportamiento, que lo que acabamos de ver, o sea que lo que acabamos de ver, no es teórico, es real, en el caso nuestro de engorda corral, de Balcarce, con silo de maíz, grano de maíz y pelea de girasol, también tuvimos, cuando llegó a los 300 kilos, se disparó la grasa, que es la curva roja, y ahí tuvimos que vender los animales. Las pautas básicas, para lograr la máxima producción de carne, con el menor costo posible, y lograr un engorda corral exitoso, esto son algunas pautas de trabajo, que yo acostumbro a utilizar, y se la propongo a ustedes, ustedes pueden decir, si pueden usarla o no, eso es un criterio personal. Formar un grupo de animales, cuyos pesos vivos no superen, del 10 al 15% de la distancia, de la variación entre animales, del mismo grupo, si son el peso medio, es 250 kilos, o 300 kilos, debería estar entre el grupo, entre 270 y 330, no puede haber un grupo, y eso es muy común verlo, de 300 kilos el promedio, y hay animales de 400 y otros de 200, eso es, desde varios factores, varios motivos, no se aconseja que sea así, y sin embargo se ve, se ve en la práctica, y cuando pasa eso, ocurre lo que ahí dice, efecto dominancia, cuando pasa eso, normalmente el animal más grande, son los animales que tienen mejores ganancias de peso, pero no porque son más grandes ganan más, sino porque comen más, porque tienen más acceso a los comederos, y tienen una mayor presión de comida, no es aconsejable tampoco, y esto también se ve muy a menudo, que haya animales machos y hembras, a partir de los 250, 300 kilos, ¿por qué? porque las hormonas del macho, aunque esté capado, ya empieza a molestar a las hembras, y cuando uno hace un seguimiento, de cerca, porque esta es una de las claves, de todo este sistema, de engorda coral estratégico, pesar los números, pesar un número muestra, representativo del total de los animales, entre 10 y 15% del total, depende del número, que estamos hablando de corral, pero estamos hablando de ese número, de entre 10 y 15% del total, hace una muestra de animales, y esa muestra que vamos a pesar, cada 15, 20 días, tiene que haber representantes, de todo el resto de los animales, tiene que haber representantes, si hay animales de distintos biotipos, o animales de puros, o cruzas, o animales que vienen de orígenes distintos, de eso tiene que haber algún animal, en ese grupo muestra, que se va pesando todos los meses, cuando eso ocurre, y tenemos los dos sexos mezclados, vemos que las vaquillonas, las hembras son las que menos ganan, por ese motivo, y otro tema clave, para corral un corral exitoso, formular dietas energéticas, de energía y proteína, con todos los recursos, que podemos tener en la región, lo más económico posible, de buena calidad, esto es uno de los pilares, centrales de un corral exitoso, hay tres pilares centrales, uno es esto, aprovechar todas las oportunidades, que nos ofrece la zona, todas, todas, todos los granos, todos los subproductos, subproductos de industria, de agroindustria, todo sirve, todo sirve, ese es un pilar, y desde ya, esos subproductos, que sean a menor peso, lo más económicamente posible, y que sean de buena calidad, que no haya hongos, no haya ninguna cosa extraña, ese es un pilar, el otro pilar, es partir de animales, de buena calidad, genética, para encerrar animales, de baja calidad genética, vamos a estar gastando alimento, en un animal, que no nos va a responder, como corresponde, por eso, hay mucha diferencia, cuando tenemos, en un corral, animales, de distintos orígenes, pero que muchos, de esos orígenes, no son de buena calidad genética, se nota la diferencia, con los que si la tienen, y el tercer pilar central, en cualquier corral exitoso, es la venta, si yo hago todo bien, tengo una buena genética, tengo, hago recursos, de alimenticios económicos, y de calidad, y la venta, la hago mal, el negocio no funciona, por eso, los tres son pilares básicos, y con respecto al manejo, y mediciones, estas son los, los parámetros, que yo insisto, y en muchísimas charlas, ya deben haber escuchado, me deben haber escuchado, varias veces, hay que analizar, la calidad de los alimentos, no los pastos, porque acá no estamos hablando, de pastos, estamos hablando, de concentrados, de subproductos de industria, de granos, todos, acá estamos jugando, con fórmula uno, estamos jugando, con animales, que deberían, estar corriendo, a 300, 350 kilómetros por hora, para que esos animales, puedan correr, a esa velocidad, tener alta ganancia de peso, alta conversión, necesitamos, saber la calidad, de cada, alimento, que se está usando, la calidad de los ensilados, la calidad de los senos, la calidad de los granos, la calidad de los subproductos, hay un viejo concepto, que está equivocado, que es, que todos los granos, tienen la misma calidad, todos los subproductos, tipo, todos los peles de girasol, todos los peles de soja, las harinas, todos tienen la misma calidad, y no es correcto, no solamente, todos los granos, no tienen la misma calidad, ya lo hemos visto, en la jornada, que vimos, de respuesta productiva, a todos los granos, sino que todos los subproductos, agroindustria, todos, el peles de soja, el girasol, el de cebada, todos, todos, tienen calidades, muy variables, y ni que hablar, con los ensilados, con los ensilados, aunque sean ensilados, de maíz, de sorgo, de cítrico, o de otros subproductos, todos los alimentos, tienen alta variabilidad, y calidad, y nosotros, no nos podemos dar el lujo, de estar usando, un alimento, sin saber, que le estamos dando, a los animales, en medida del consumo, el comportamiento físico, las heces, es un punto clave, y lo que hablamos hoy, de las ganancias de peso, cada 15, 20 días máximo, el acostumbramiento, yo ahora, voy a mencionar, todo esto, se le va a entregar, tres publicaciones, una publicación, de Encoracorra, que son de 120, 130 páginas, y dos publicaciones, de acostumbramiento, de los granos de maíz, cebada, avena, y sorgo, y otro, otro, protocolo, de acostumbramiento, al grano de trigo, que es particular, que ya lo vamos a ver, por eso digo, ahora vamos a hablar, de números, pero no se preocupen, que ustedes van a recibir, a través del correo electrónico, a través de nuestra secretaria, Mirta Ramos, van a recibir, toda la información, es clave, este punto, el tema, de garantizar, un espacio, para el acostumbramiento, que esté cercano, al metro, entre animal, entre 80 centímetros, a un metro de distancia, entre animal, de espacio, para que el animal, pueda comer tranquilos, es cuando, usamos todos los granos, siempre, ustedes van a ver, la palabra fibra, y ya vamos a ver, algún ejemplo, yo uso siempre fibra, no uso, monensina, no uso anabólicos, no uso, ningún tipo, de aditivos extraños, siempre uso fibra, y de cualquier calidad, y este es un punto clave, de cualquier calidad, ya vamos a profundizar, un poquito el tema, el acostumbramiento, tiene que una duración, no menos de 10, 15 días, para lograr, un buen acostumbramiento, y hacer, un mal acostumbramiento, es clave, para tener fracaso, en el sistema, por eso, mucha gente me dice, sí, pero yo no tengo, las ganancias que tienen ustedes, y usted, qué acostumbramiento hace, hablando de, de distintos granos, y me dice, yo lo hago, un acostumbramiento, de 3, 4 días, y después ya largo, digo, bueno, eso no sirve, o sea, ya vamos a ver en detalles, se deben usar, primero los comedios, los tradicionales, o el suelo, como ahí vimos, vimos recién, en una de las imágenes, este, debajo de los eléctricos, yo uso mucho el suelo, debajo de los eléctricos, cuando tenemos rodeos, de 200, 300, 500 animales, y yo no tengo comedios, para tantos, entonces, uso el suelo, debajo de un eléctrico, que funciona espectacularmente bien, o los comedios tradicionales, los primeros 2 o 3 días, hay que ponerle fibra, sola, sola, nada más, que fibra, cualquiera, ahora vamos a ver, de cualquier calidad, cualquier calidad, acá no interesa la calidad de la fibra, puede ser natural, un rollo, un heno, un rastrojo, y la fibra, si en caso de usar, ensilados de planta entera, tiene que tener un largo de fibra, y esto es muy importante, después lo vamos a profundizar, un poquito, de 2 a 3 centímetros largo, no sirven, no sirven, los subrayos, cuando los hilos, de ultra picado, que de las maquinarias, de las máquinas modernas, automotrices, hacen picado, por debajo de un centímetro, no sirven, el 80% de esa fibra, debajo de un centímetro, termina en las heces, lo que pasa, que no la vemos, porque está mezclado, con las heces, el acostumbramiento, para grano de maíz, sorgo, cebada, y avena, todo esto, está en el protocolo, que le vamos a hacer llegar, y junto con el protocolo, de trigo, los primeros 3 días, dijimos fibra sola, en el primer día, se le pone el 0,5, del peso vivo, del grano entero, más fibra, a voluntad, la fibra, si es un heno, en un canasto, o rastrojo, si es un rastrojo, o un natural, basta con darle, dos horas por día, suficiente de fibra, para que, para que ellos coman, levanten la fibra necesaria, a partir del segundo día, hasta, en adelante, se le da grano, siempre entero, el 0,3 del peso vivo, o sea, se arranca con un poquito más, de proporción del peso, es un animal de 300 kilos, el 0,5 es un kilo y medio, de grano al primer día, y después, se le da 900 gramos, un kilo por día, todos los días, hasta que dejen, en el comedero, o en el suelo, más o menos, el 5% del grano, que les estoy dando, grano o mezcla, porque esto es importante, si yo llego a usar, un grano, con algún suplemento, proteico, un espele, un pellet, de girasol, soja, el que sea, si esa es la dieta, que yo voy a usar, esa es la mezcla, la ración, que yo tengo que usar, en el acostumbramiento, cuando queda, más o menos, no puede haber, una finalización, de comedero, de acostumbramiento, si los comederos, quedaron vacíos, si quedaron vacíos, quiere decir, que los animales, se quedaron con hambre, y hay que seguir, haciendo este proceso, de acostumbramiento, hasta que quede, más o menos, un 5%, a partir de ese momento, se puede habilitar, los hilos comederos, o los comederos tradicionales, a comer, la ración que corresponda, y se puede agregar, como hablábamos recién, un suplemento o no, de acuerdo a la categoría, de animal, a la ganancia que se está buscando, o a la calidad del grano, proteica, y este, los subrayos, está en mayúscula, nunca, los comederos, estoy hablando ya, no en el acostumbramiento, estoy hablando ya, en el sistema de, 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 de engorre, los comederos, en los, en los sistemas, en los corrales, nunca, pueden estar vacíos, siempre tiene que quedar, del día anterior, más o menos, un 5%, y si se da un silo, en silaje, de maíz, de sorbo, lo que sea, junto con concentrados, al otro día, no puede quedar, los marlitos del silo, del día anterior, no, eso no sirve, lo que tiene que quedar, ese, 3, 4, 5%, algo tiene que haber, en el comedero, del día anterior, pero de, de una calidad relativamente buena, eso es muy importante, nosotros, tenemos que, tenemos que asegurar, que los animales, comieron a boca llena, eso es clave, si no ocurre eso, quiere decir, que las ganancias, no van a ser las máximas, y esto es clave, ¿qué puede pasar, si no usamos fibra, en la dieta, que esto es muy común, a ver, hay dos escuelas, la escuela que yo estoy, a favor de la fibra, de usar siempre fibra, y la otra escuela, que no usa fibra, la otra escuela, no es que, los resultados productivos, y económicos, sean malos, los que no usan fibra, no, son, tienen resultados espectaculares, tanto económicos, como productivos, ahora la pregunta es, ¿por qué yo uso siempre fibra? Porque los que no usan fibra, buscan usar, por ejemplo, la monensina, o algún otro producto, para amortiguar, los problemas, de los cambios de acidez, en el rumen, ahora, el que no usa fibra, el que no usa fibra, o usa silos, de planta entera, de ultra picado, de menos de un centímetro, los animales, están, en la cornisa, del piso décimo, cuando hay un efecto externo, como me pasó muchas veces, por ejemplo, en Pihué, en Espartillá, me pasó que entraron a la noche perros, a correr los terneros, los animales que están en el corral, y el otro día aparecieron 20 animales muertos, pero no porque los terneros se los comieron, sino porque, cuando no se usa fibra, están en un estado de estrés constante, los animales, y a cirosis subclínica, cualquier efecto externo, que puede ser perro, puede ser lluvia, puede ser barro, puede ser viento frío, cualquier efecto extremo, hablo, o de mucho calor, que sería el otro caso, cualquier de esos efectos, podemos tener animales muertos, esto es un caso concreto, de no usar fibra, Carué, 2019, Carué es una ciudad, de la sudoeste bonaerese, donde usaron, 90% de grano de maíz entero, y acá su rayo, que yo nunca había usado, grano de maíz dentado, entero, y el 10% núcleo sin fibra, el productor, con ovillitos, de 350 kilos, el productor, esperaba una ganancia, de un kilo 300, un kilo 400, la realidad, fue, un kilo, 0,50, apenas llegó a un kilo, él se puso en contacto, con nosotros, hicimos, estos análisis, que vamos a ver ahora, y ahí encontramos, uno de los grandes problemas, que estuvo, este productor, que como este productor, pueden haber muchos otros, el grano de maíz entero, que usaron, que es el de la foto, tuvo, el 58% de almidón, ese grano, que ustedes también, es un grano de maíz grande, el grano de maíz, fling, el colorado, grande, del mismo tamaño, que tiene ese, que estamos viendo en la foto, normalmente, tiene alrededor de 70, 75% de almidón, es decir, que el grano, ya tenía el problema, el problema, era el grano, que de, respecto al grano, dentado, versus el grano, colorado, había una, una diferencia, de cerca de 25, 30%, menos, energía, menos almidón, el almidón, es energía, sinónimo de energía, sinónimo, que favorece, la alta ganancia de peso, y el engrasamiento, y fíjense, lo que pasó en las heces, encontramos, en las heces, el 30% del grano, entero, que se suministró, se suministró, alrededor, de, de, más o menos, 10, 11 kilos de grano, este, con el núcleo, es decir, que había 3 kilos, alrededor de 3 kilos, en el grano, en las heces, como grano, pero mire qué pasó, cuando se analizó, el almidón de las heces, se encontró, el equivalente, de casi el 50%, de todo el grano, que se le entregó, de esos 10 kilos, casi 5, estuvo, se perdió en las heces, estamos hablando de grano de maíz, no estamos hablando de otro grano, y maíz grande, es decir, acá estamos viendo, el no usar fibra, los riesgos que estamos, acá no hablamos de que se murió ningún animal, lo que hubo, un 25, 30% menor ganancia de peso, y eso es mucha plata, perder eso, y sin embargo, el costo del grano de maíz, de todo, debe haber salido parecido, al grano de maíz entero, colorado, grano de trigo, la diferencia, con el, con el, los otros granos, dijimos, que estamos, la fibra, los primeros tres días, clave, fibra, no molida, si usan un heno, tiene que ser tal cual, o un rastrojo, o un, o un, un pasto natural, o, puede ser, un ensilado, con, de, de mayor tamaño, ahora después vamos a profundizar un poquito, la diferencia, con el, con los granos anteriores, que arrancamos, con 0,5 del peso vivo, acá arrancamos, con el 0,2, este protocolo, también lo van a recibir, o sea, no se preocupen, en tratar de anotar, algunos números, es decir, que si hablamos de un, hacemos un, un engorde, de animales de 300 kilos, serían alrededor de 600 gramos, por día, el primer día, y los días siguientes, también, seguir con los 600 gramos de aumento, siempre el grano de maíz, de trigo entero, cuando hablamos, en la jornada, en la de mayo, de este año, cuando hablamos de respuesta productiva, a todos los granos, dijimos, mostramos, algo de esto, que vamos a ver hoy, de engorde con grano de trigo, y dijimos, pero, ¿cómo vamos a usar grano de trigo? Si ese grano de trigo, hay que comercializarlo, como grano, para, para, para exportar, o harineras, ahora, ¿qué pasa, cuando el grano, el grano de trigo, que lo destinamos a harineras, esto ya lo mencionamos, en mayo, pero, lo recuerdo, porque hay mucha gente nueva, el grano de trigo, para, para panificar, para harina, para panificación, tiene que tener, 9% de gluten, la proteína del trigo, el gluten, representa, el 85, 90% de la proteína, total, es decir, que un grano de trigo, con, 10% de proteína total, está en el límite del gluten, para panificar, es probable, que mucho de ese trigo, de 10% de proteína, no le dé gluten, eso significa, un descuento fuerte, para el productor, entonces, y hay muchos trigos, que tienen 9, de proteína total, muy bajo el gluten, y eso, desde el punto de vista comercial, lo castigan muchísimo, por eso, hicimos 3 ensayos, uno de ellos, es de un, de un colega, de un ingeniero, que está, Emilio Arrito, está en el grupo, que lo hicimos en Chacicó, en el sudoeste de Buenos Aires, otro lo hicimos en Guamini, otro lo hicimos en Córdoba, en Noroliva, los 3 casos, con el, con grano de maíz entero, perdón, grano de trigo entero, que no, tenía muchos castigos, por el bajo gluten, y lo transformamos en carne, ya lo vamos a ver en el ensayo, y esto, es lo mismo, que vimos hoy, ahora, cosas muy importantes, para, para el tema clave, para el uso de estos granos, es lo que hablamos hoy, al acostumbramiento, no menos, alrededor de 800, de 80, a un metro de, de espacio, entre animal y animal, para, que coman todos tranquilos, y cómodos, y esto es muy importante, las bostas, tienen que ser firmes, y con granos, visibles, de trigo, de lo que sea, de cualquier grano, esto es común, para todos los, para todos los granos, cuando aparece alguna bosta, chirla, hay que mirar la cola, a los animales, que está con cola sucia, y sacarlos, del corral, y llevarlo a comer, fibra, pastura, estos animales, no deben comer grano, hasta, hasta que se normaliza la bosta, y acá tenemos un ejemplo, de una bosta, producto de esto, que estamos hablando, este, y el animal, con la cola sucia, a estos dos casos, a estos animales, hay que sacarlos, del corral, no dudarlos, yo no le daría, ningún producto químico, nada, nada, lo saco, lo llevo a comer fibra, rastrojo, natural, una pastura, lo que sea, sin grano, hasta, en el caso, a cabo de cuatro, cinco días, se normaliza los animales, la bosta, se normaliza, y pueden volver al corral, o no, hay animales, que genéticamente, no toleran, alta proporción, de granos, de alta proporción, de energía, y hay otros que sí, los cuidados que hay que tener en cuenta, son, lo que hablamos hoy, del silaje, los silajes de planta entera, tienen que tener, de 2,5 a 3 centímetros, de largo, como mínimo, fibra larga, los días feriados, sábado, domingo, cualquier día festivo, hay que alimentarlos, exactamente igual, que cualquier día, jamás, y esto me ha pasado, y he escuchado de otros casos, que para el sábado, le dan el doble de cantidad, a lo del domingo, para que el domingo, tengan libre, y puedan hacer, su descanso, lamentablemente, cuando estamos, salvo que usen, silos comederos, los silos comederos, pueden darse lujo, y eso es una, es una de las grandes virtudes, que tiene el silo comedero, que los fines de semana, si uno se asegura, que llenó bien el silo comedero, los animales comen grano, o la ración que corresponda, sin problema, pero en los casos, que le van a dar, y de nuevo, a mí me pasó, se lo digo por experiencia personal, que usan comederos tradicionales, y buscan darle todos los días, una o dos veces por día, la ración, en esos comederos tradicionales, y para evitar el domingo, el sábado le dan el doble, bueno, prepárense para que el lunes, tengan algún animal con problemas, y cuando llueve, cuando hoy tenemos la certeza, la facilidad, que no había 20 años atrás, que los pronósticos, de corto plazo, tienen una alta probabilidad, de éxito, de resultado exitoso, entonces, si yo sé que mañana, hay un alto porcentaje de lluvia, la ración que le voy a poner, va a ser entre 50 y el 70% de una ración normal, no es problema, que un día coman un poco menos de ración, lo importante, es que no se humedezca la ración, el grano, o la mezcla que usemos, en los comederos, esos días de lluvia, y lo único que van a hacer, van a traer problemas, de pérdida de grano, y el resultado productivo, ese día va a ser flojo, esta es una bosta, de una S, de la ideal, esta es una de las casos ideales, con grano, ustedes ven que la bosta tiene mucho grano, las S tienen mucho grano, pero esto es un caso de fibra, acá los animales están comiendo fibra, y esto es clave, ¿qué es la fibra efectiva? la fibra efectiva, es mayor de un centímetro y medio de largo, ¿por qué? porque ayuda, favorece a la saliva, sin embargo, para lograr un ambiente ruminal óptimo, se recomienda que la fibra, sea un poco más larga, de unos comasicos, se habla de dos a tres centímetros de largo, menor tamaño, de los alimentos fibrosos que se usen, atraviesan el retículo masal, ya vamos a ver una foto, un dibujo, y eso no estimula, no solamente no estimula la rumia, y la insalivación, sino que se pierden los granos en las S tal cual, la saliva es rica en bicarbonatos, de solio, fosfatos, y calcio de magnesio, permite, gracias a la fibra, sostener un pH, alrededor de 8, 8, y además la fibra, perdón, la saliva es antiespumante, eso, ¿cuáles son las fibras efectivas? esto es cáscara de maní, en Argentina, tenemos una provincia como Córdoba, que es manicera, que el grano de maní, se vende mucho, se vende ya descascarado, y con la cáscara, no saben qué hacer, en muchos casos, la ofrecen, y me consta, de que la ofrecen, y la usan, para alimentación, de corral, de vacas de cría, de leche, y demás, eso, no sirve, nada, ni de calidad, ni es fibra efectiva, los hilajes, esto de picado, ultra picado, que el, el más de la, del 60, 70 por ciento, de la, del tamaño, de picado, está por debajo de un centímetro, no sirve, aquel picado, que se lo menosprecia, porque tiene un picado, es la famosa máquina, de picado simple, que tienen, que tienen, que vienen, en Argentina, se estuvieron, usando, desde la década, del 80, en adelante, se lo critican, en cuanto al tamaño, de picado, esta, este, es el, mejor tamaño, de picado, que tenemos, que nos asegura, fibra efectiva, hoy, las máquinas, de picado, automotrices, las de ultra picado, si quieren, el contratista, puede picar, con este largo de picado, de 2 a 3 centímetros, ustedes, los productores, y los profesionales, que están escuchando, esta charla, tienen que pedirle, como nos ha pasado, acá cerca, en Hogar Funke, en Cierra la Ventana, pedirle, al contratista, que, aumente, el largo de picado, los contratistas, hacen el picado, más, el ultra picado, porque es más fácil, para compactar, y terminar el trabajo, e irse, a otro campo, mientras que el problema, se lo dejan al productor, al dueño de casa, y sin embargo, el costo, del picado, de un picado, y del otro, es exactamente, el mismo valor, el trabajo es experimentar, uso de la urea, acá, estamos, tenemos, una fuente azucarada, que puede ser melaza, puede ser granos, de distintas fuentes azucaradas, y yo acá puse símbolos, para que lo puedan entender, todo el mundo, productores, y profesionales, esos, esos ácidos grasos volátiles, que generan la fuente azucarada, de nuevo, pueden ser cualquier grano, molido, pueden ser, caña de azúcar, melaza, cualquier, remolacha, cualquier fuente azucarada, en el animal, en el rumen, generan perchitas, esas perchitas, técnicamente, es ácido propiónico, pero no quiero hablar, de términos, químicos, raros, perchitas, por otro lado, la urea, que se le suministra, en una ración, o los forrajes, verdes, los verdes de invierno, las pasturas, las alfalfas, todos, los trébol, que son ricos en proteína, dentro del rumen, genera, una sustancia, se llama, amonio, o amoníaco, que acá, en este, en este dibujo, está como globitos, los globitos, en esa, en esa percha, tienen tres enganches, tres, tres carbonos, y cada globito, cada amoníaco, se va a agrupar, se va a enganchar, se va a unir, a esos, a cada uno de esos carbonos, eso, forma, lo que se llaman, bacterias ruminales, que después, en el intestino, se utilizan como tal, es muy importante, que, para que no se pierdan los globitos, el amoníaco, como urea en la orina, o como, o puede ser tóxico, un verdeo de invierno, a mí me pasó, con un raygras, fertilizado, en Carlos Casares, año 80, que se morían vacas lecheras, de alta producción, porque en el rumen, tenía niveles de amoníaco, producto, de la, de ese, de ese forraje, de altísima calidad, 25, 24 por ciento, proteína, de ese raygras, encima, fertilizado, o sea, más proteína todavía, había niveles de, de amoníaco, muy tóxicos, en rumen, y eso, produjo mortandad, y, cuando, hay un, un desencuentro, entre ácidos grasos, las perchitas, que hablamos hoy, y los globitos, el amoníaco, las perchitas, se pierden como calor, si no se logra, que se junten, que se, que sean simultáneos, uno se pierde la orina, y otro se pierde como calor, resultado, no hay aumento de producción, eh, lo interesante, que el almidón de los granos, que generan ese ácido graso volátil, que hablamos hoy, las perchitas, el pico de producción, lo tiene entre una y dos horas, de haber sido consumido, cuando hablamos de un grano, un grano morido, no, de haber sido consumido, y las proteínas, de los forrajes, de la, de los peles, de, de, de los forrajes de alta calidad, ¿no?, de las alfalfas, de los trébolos, de los, o sea, de invierno, la proteína, alcanza el máximo, producción de amoníaco, amonio, los globitos, entre una y dos horas, también, posterior a su consumo, eh, los granos, tienen que estar molidos, y acá, eh, es en cuanto a la probabilidad, de los distintos granos, que no vamos a, profundizar mucho, esto es muy interesante, acá vemos, lo que acabamos de, de anunciar recién, eh, de que tenemos que buscar, que sean simultáneas, las curvas, la verde de amoníaco, y la color, eh, tostado, eh, es de, de, de las perchitas, de los ácidos grasos, eh, volátiles, de los granos molidos, fíjense que esto es lo que pasa, cuando yo le doy, el grano molido, junto con un berreo, con una, con un pel, con un suplemento proteico, con lo que sea, en simultáneo, molido, pasa esto, al, al haber simultaneidad, se logra la máxima sincronización de energía de proteína, por lo tanto, la máxima producción, de bacterias, de proteína microbiana, ahora, ¿qué pasa cuando el grano es entero? El grano, eh, la urea, producto de esos berreos, de esa, de la urea propia, ¿no? Si uno suministra urea, en la ración, o de la, de la, de las proteínas, de los berreos, hacia el invierno, de los peles, de la realidad y demás, en una, dos horas, están, ya logró el pico, y después descienden, ahí, ahí se formaron la máxima producción de globitos, de amoníaco, pero el grano entero, cualquiera, ¿eh? más importante que otro, hay una demora, en la, pues se tiene que romper, el grano tiene que ser masticado, y generar esas perchitas que hablamos hoy, esa demora puede llevar 6, 7, 8 horas de distancia, entre, entre la amonía, entre la amonía, con la, los globitos de la, de la urea, o de los, de los, de las proteínas, de los pastos, y, las perchitas de los granos, por eso, en ese caso, que no hay sincronización, se pierden los dos, y no hay respuesta productiva, engorda a correr con urea, este es un trabajo que hicimos, con vacas de, de, de cría, vacas de rechazo, ya, eran vacas que, que se iban a engordar y vender, se usó grano de avena, pele o racía de llevada, y rollo de, de maíz de baja calidad, acá tenemos una foto, se usó, este fue un ensayo, un ensayo experimental, con pocos animales, donde, donde se hizo, en Villa Iris, de, en el año 2008, en 50 días, diez vacas, de, las dos, los dos grupos, eh, tratamiento uno y dos, diez vacas, de Britannica Sangus, eh, con, eh, un peso de, alrededor de 415 kilos, eh, y salieron, con, cuatro cincuenta, cuatro sesenta, esto es, el ensayo, los tratamientos fueron, eh, tratamiento uno, el testigo, se le dio el grano de avena, peles de, o resida de cebada, y el, y el rollo o el heno a voluntad, y el dos, se le dio la misma mezcla, la misma ración, pero se le agregó, 150 gramos de urea, por vaca y por día, los, ahí está una foto, de los análisis, todo esto está, todo esto está, en la publicación, de 120, 130 páginas, que van a recibir ustedes, no anoten nada, acá, está mucho más profundo, más desarrollado, que yo ahora no lo puedo hacer, eh, pero bueno, yo lo, el resultado productivo fue, el que no tuvo urea, tuvimos 800 gramos de ganancia, y el que tuvo urea, esos 150 gramos, un kilo por día, con las vacas, que estamos hablando de este ensayo, desde el punto de vista económico, y abajo están los valores, fíjense que la urea, 450 dólares la tonelada, es que es un valor de hoy, y la avena, todos son valores de hoy, eh, el, el costo, por kilo producido, del tratamiento de las vacas, que no, que eran bajas de engorde, para venta, que no tuvieron urea, tuvieron alrededor de un dólar, 10 centavos, por kilo producido, y el que tuvo urea, tuvo 900 centavos de dólar, por kilo producido, las conclusiones, de este ensayo, que, con esos, eh, casi 200 gramos, más, de ganancia de peso, tuvimos, con el tratamiento, con urea, se utilizó, un, 47 gramos de urea, cada 100 kilos de peso vivo, que estamos por debajo, del umbral de toxicidad, yo estoy usando, 50, 60 gramos, de urea, por cada 100 kilos de peso vivo, sin ningún problema, el único recaudo, nunca, eh, usarlo con animales, por, de, de, de menor de 150 kilos, nunca, de 150 para arriba, y nunca usar la urea sola, siempre, mezclarla, con dos o tres kilos, de grano de cereal, y, y que esté morido, y lo ideal, es repartirlo, eh, en dos veces por día, a la mañana y a la tarde, eh, y, bueno, y el costo, tuvimos un 17 por ciento, más económico, el tratamiento, este es el primer bloque, de preguntas, así que, Givelli, don, don Nelson, te, te dejo a vos, ahora. Bueno, Aníbal, tenemos una pregunta, de, de Martín, con respecto a las pesadas, una, una pregunta, que es bastante recurrente, pero no por eso, eh, importante, dejar de ser importante, para responderla. Martín se refería, a, a cómo deben ser, con respecto, al desbaste, o si se requiere, encierre previo. No, no, ya eso es un tema, lo habíamos hablado, en algún momento, eh, ya, ya se dejó de, de, de hablar de eso. Hay dos, dos cosas que quiero vincular, al tema este, de la pregunta. La primera, es de que no hay que hacer ningún desbaste, no hay que hacer, encierre, no hay que, lo único que tiene que hacer, que los animales coman, eh, lo de todos los días, eh, eh, y que, si se da suplementación, se respete, los horarios, y de mantener los horarios, y cuando se pesan, a esos animales, también se pesen, respetando el horario. Hay, es posible, que no ocurre en corral, a veces en pastoral, es muy posible, cuando se cambia, de una pastura a un verdeo, de un verdeo a una pastura, que la pesa pesada intermedia, puede dar, arrojar números distintos, de lo, de lo lógico. Pero en corral, que se supone, que la dieta, es más o menos constante, energética proteica, durante todo el periodo, lo único que hay que respetar el horario, nada más. Y el otro comentario, que quería ser vinculado a este tema, es el tema del estrés. Yo escuché, muchas veces, muchas veces, y por profesionales, que dicen, no, las pesadas, eh, eh, así cortitas, de periodos cortos, de 15, 20 días, los animales estresan. Por eso no peso, peso al comienzo, del encierro, y peso al final, cuando los voy a vender. Bueno, es un gravísimo error ese concepto. Los animales, no solamente no se estresan, al contrario, se estresan si yo los corro con perros, con una picana, con palos, pero si uno los lleva, eh, tranquilos, respeta el horario, ya los animales están en la puerta del corral, esperando que los lleven a pesar. Y siempre estoy hablando de pesar ese grupo chico, ese 15, 20 por ciento del total de, de animales que están en el corral. Que eso, lamentablemente, no tengo el espacio para poder profundizarlo. A alguno que le interese, yo tengo un protocolo hecho, respecto a ese, a este manejo de las pesadas en los corrales, grandes, comerciales. Puedo, puedo tener 50 mil animales en un corral, y puedo tener lo que se llaman estos corrales auxiliares de pesada. Pero acá no lo puedo profundizar, lamentablemente. Lo que sí digo, que no se estresan. Eso es una mentira. Los animales, no solamente los estresan, sino al tener el dato de la ganancia de peso, cada 15, 20 días, nos permite poder cambiar el rumbo del engorde, si hay algún problema de cambio de calidad de dieta. Es muy común que uno venga dando un suplemento, un grano o un concentrado proteico, y cambio, se me terminó el pelo de girasol, y voy a buscar otra partida de pelo de girasol, o de pelo de soja, y no hago análisis, y sigo con las mismas proporciones. Bueno, ahí estoy haciendo grandes cambios, y las ganancias de peso pueden ser muy distintas. Si yo las peso cada 15 días, o 20, puedo hacer las correcciones que corresponden. Cuando no se hace eso, que yo les digo, el 90% de los corrales en Argentina, hablo ahora, no hablo de otros países, el 90% de los corrales en Argentina, no tienen pesadas periódicas. Pesan al comienzo cuando entran al corral y al final. Y no saben la película, no saben el proceso, entran a una habitación a oscuras. Pero bueno, esa es la respuesta que quería, Flaco, comentar. Bien, gracias Aníbal. Bueno, Martín también hace una pregunta referida, ya un poco la explicaste, pero como se refiere a autoconsumo, a silo de autoconsumo, y a grano chico, lo cual puede prestar a conclusión. Está bueno que la responda. O sea, el tema de suplementar con grano de autoconsumo, especialmente si el grano es chico. Pregunta si se da entero. Sí, sí. A ver, el único caso que trae problemas, cuando el grano de sorgo, o el grano de cebada, muy chico, o de trigo muy chico. ¿Cuál es el problema? Yo sí, lo doy igual entero. discúlpeme, puedo tener un aumento importante de un 20, un 25%, un 30% de pérdidas de grano. Eso lo vamos a ver, y después vamos a charlar en la jornada de agosto, que voy a hablar sorgos, y sorgo con altos talinos. Y ahí sí que nos pasó, y ahí medimos un 30, 35% de pérdida de grano, de grano de sorgo entero, en las heces. Pero hoy vimos, acabamos de ver, el caso del grano de maíz, dentado, grande, grande, y medimos 30% de grano en heces, y el 50% de almidón perdido. Entonces, a ver, hoy no me preocupa, ver un grano, en grano, en las heces con grano, no me preocupa ver granos en las heces, no me preocupa. ¿Saben lo que me preocupa? Que las ganancias estén por debajo de los que uno espera. Este productor de caroé que esperaba un kilo 300, tuvo un kilo de ganancias. Eso me preocupa. Entonces, ahí sí que tenemos que intervenir. Ahora, ¿cómo podemos detectar eso? Si hago pesadas periódicas, cada 15 o 20 días. Si no hago pesadas periódicas, me encuentro que al final del ensayo, del trabajo, no del ensayo, un trabajo comercial, me encuentro que los resultados no son los esperados. Bueno, muy bien. ¿Sirve para fibrar el rollo de soja? Pregunta Alfonso. Todas las fibras, todos los rollos, todos los enos, todo sirve. El heno, que lo vimos el año pasado, cuando hablamos de henos y de ensilados, el heno, el rollo de soja, es de los peores rollos que existen. De los peores rollos, y no voy a entrar en detalle, pero sí, para este objetivo sirven. De hecho, ahora vamos a ver el engorde con grano de trigo, que usamos rollos de cola de soja. Bien. Santiago, Fragonese, Che, ¿por qué tanta uria? ¿No debería superar los 50 gramos por cabeza, como estamos acostumbrados a escuchar? No, no, no. Bueno, si hay algo que tú, estoy trabajando desde el 2007, es el tema ese. Estamos ya, más de 15 años trabajando con el tema de urias. El tema de uria, 50 gramos de uria, de uria es fertilizante, es la misma, esa de uria protegida, eso no uso nada. Uso la uria común, la más económica. 50 gramos de uria, cada 100 kilos de peso vivo, es suficiente para no tener ningún problema. Yo, en los trabajos de investigación, no sé si estará conectado, Fabián Fernández, un veterinario de Cabildo, que hemos usado hasta 70 gramos de uria, cada 100 kilos de peso vivo. Y no tuvo ningún problema, pero yo sigo hablando de 50, para quedarme más tranquilo, porque en el medio hay, a veces hay empleados, hay que no, que son descuidados, o que hay lluvias, o que hay malos controles. Con 50 gramos nos quedamos tranquilos. Un animal de 300 kilos puede comer 150 gramos de uria, por día, sin problema, ningún riesgo. Un animal de 400 kilos puede comer 200 gramos de uria por día. Para dar un número, un dato, un ovillo de 300 kilos, que come 150 gramos de uria, le estamos aportando, en esos 150 gramos, casi 5% de proteína en la dieta, mejora 5% de proteína de toda la dieta, desde ya. Entonces, el impacto, por eso en el mundo, en el mundo, y no desde hoy, de hace 40, 50 años, se usa la uria en la ración. Pero hay que tener cuidado de lo que hablamos hoy, 50 gramos cada 100 kilos de peso, y mezclada con 1 o 2 kilos de grano morido, que grano cualquiera, pero mezclada. Si yo no tengo grano, porque hay muchos asistentes de Centroamérica, y que tienen acceso a melaza, o a caña de azúcar morida, como hemos hecho un trabajo en Ecuador, con caña de azúcar morida, mezclada con la uria, con esta cantidad que estamos hablando, exactamente tiene la misma función. Porque una aporta las proteínas, los globitos, y la otra aporta, los azúcares aportan las perchitas, que hablamos hoy. Aníbal, vamos a hacer toco y me voy. Respuesta cortita, porque tengo algunas más, si podés seguir. Sí, la dejamos para el final, las otras. Hacemos un toco y dale, dale. Esta tiene que ver con la anterior. Uria protegida. ¿Hiciste algún ensayo? Sí. A ver, yo no quiero entrar y abrir juicio de esto. La uria protegida, más o menos, es tres veces más cara que la uria común. Tres veces más cara. En teoría, si la uria protegida, me cuesta tres veces el valor de la común, me tendría que dar tres veces más ganancia de peso, o mejor respuesta productiva, que la otra. Y sin embargo, no da eso. Apenas puede dar un 1,5% más que la otra, no tres veces más. Por lo tanto, hoy, el esquema de que yo estoy trabajando, ustedes, los que me escuchan, desde algunos, de algún tiempo, saben que para mí, yo privilegio el resultado económico. Por lo tanto, si la respuesta productiva de la uria protegida, no es mayor, significativamente mayor, a la otra, y si tres veces más cara, uso la común. Bien. ¿Se podrá usar batata de un cultivo que se pasó? ¿Cómo? Gustavo Roldán pregunta, ¿se podrá usar batata de un cultivo que se pasó? Espectacular, espectacular. Batata, papa, a ver, eso merece, yo tengo una charla exclusiva de todas esas cosas raras, de su producto, pero sí, sí, se puede usar. De hecho, en Tandil, están usando, en un tambo de alta producción, un tambo de 35 litros por día, en Tandil, están usando papa, el 30% de la dieta, están usando papa, reemplazó el grano de maíz por papa, y sostuvo los 35 litros. Y me hizo una consulta de batata, si la podía usar, y yo le digo, la batata es mejor que la papa. El único problema que hay, papa o batata, que esté lavada. La tierra, la tierra en la papa y la batata, es el peor enemigo. Seguimos, flaco, y lo dejamos para el final las que quedan. Sí. ¿Tenés una, toque y me voy? No, ¿qué pasa? Que dan, dan para, dan para, dan para muchas las preguntas que hay. La seguimos, la seguimos después, y después no hay límite de tiempo. Yo lo que quiero comentar, que ya están definidos los temas de las dos próximas charlas, las videoconferencias, de agosto y de septiembre, ahí están las fechas, 12 de agosto y 9, siempre el segundo jueves, de cada mes, a las 9 y 30 horas. Las dos, la dedicamos a sorgos. Yo tengo una jornada de día completo de sorgo, que traté, estoy tratando de, de dividirlo en dos, en dos eventos de, de corta duración, y hay una, ya están las publicaciones, cada uno tiene ciento y pico de páginas, en la de sorgos, con la de agosto, vamos a hablar de sorgos forrajeros, y comunes, y los BMR, y granos de sorgos con altos taninos. Y la de septiembre, vamos a hablar de sorgos, pero de silaje de planta entera, y sorgos diferido. Y un comentario, que abajo está el correo de nuestra secretaria, que es la que ustedes ya conocen, un comentario que quería hacerles, y acordamos con, con Nelson y con Mirta, de que aquellos profesionales, o aquellos productores, que quieran anotarse ahora, para la jornada de agosto, y la de septiembre, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer, es cuando le mandan el correo, a Mirta Ramos, le digan, para el día, y qué tema, le interesa anotarse, porque en el mismo día, a veces puede haber otra reunión a la tarde. Entonces, si le dicen, jueves 12 de agosto, sorgos, y jueves 9 de septiembre, sorgos, con eso es suficiente. Y Mirta ya tiene un archivo preparado, una carpeta, para incorporar a toda esa gente, que quiere anotarse previamente, y el link, el link lo van a recibir, dos o tres días previo al evento. Pero ese es un comentario, que quería hacerle. Bueno, entramos, a trabajos, todo trabajo, ahora. En con estos jóvenes, que yo estoy trabajando, con resultados espectaculares, y realmente estoy muy entusiasmado, argentina, ahora hay una categoría, ya que, lo reconoce, como comercialmente, estos, los toritos jóvenes, pero gran parte del mundo, ya lo están usando, de toda la vida. Por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, en Israel, en Centroamérica, hay muchos países, que ya, hablar de toritos jóvenes, engorde de toros, de animales enteros, no es novedad, en Argentina, sí que es novedad. Todavía, nos falta, a pesar de que ya está, un rango, una categoría, para la comercialización, le falta, a los compradores, de hacienda, que se hagan el ojo. ¿Por qué? Porque el torito joven, británico estoy hablando, el torito joven, Angus, Hereford, o cruza Angus, o cruza Hereford, tiene, un comportamiento, desde el punto de vista, externo, físico, visual, un grado de terminación, parecido, a los cruzas síndicas, o los cruzas continental, de tipo holando, que al, al, al comprador, de hacienda, lo ve siempre faltón. Ahora, vamos a ver, alguna foto, que se van a, de faltones no tiene nada, pero muchas veces, sí se los ve faltones, y no están faltones, están bien terminados. Por eso, creo que, hay una, hay un periodo, que tenemos por delante, en los compradores de hacienda, hablo, eh, que van a tener que empezar, a hacerse el ojo, para que, para que no los descalifiquen, a, a, a estos animales, en, en, en Australia, eh, cuando, los compradores de hacienda, andan con un, un sensor, que mide espesor de grasa, eh, dorsal, y, eh, pélvica, cuando van a, a, a comprar, a, 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 a hacer cotizaciones de, de compra de hacienda, o sea, ya no es más el ojímetro, el más homenómetro, sino van con un sensor especial, que ya, todo electrónico, desde ya, que ya le detecta, le hace, le hace, como un escáner, le hace, detecta el nivel de engrasamiento, que tiene ese animal, y no lo compran, si es, más, ojo, eh, oreja más larga, o, o, más trompudo, lo compran por la terminación, estamos a muchos años luz de eso, en Argentina, pero al menos, al menos, empecemos a hacer el ojo, los compradores de hacienda, porque esta es una categoría espectacular, de todo punto de vista, de alta conversión, de alimento en carne, de rápida conversión, ya vamos a ver casos, y de calidad de carne espectacular, y con bajos niveles de grasa, intramuscular, que eso es una grasa, una carne mucho más saludable, grano de avena, más torta de soja, fue el primer ensayo que hicimos, se conoce en el Pringles, en el año 2011, duró tres meses, con 26 toritos de 15 meses de edad, este, se dio 90% de grano de avena entero, más 10% de soja, de torta de soja, más rollo de cola de avena, ahora vamos a ver el análisis, y el rollo de cola de avena, era de lo peor, y van a ver una foto de este rollo, se lo devoraban, desesperado, estaban los animales, esto es la torta de soja, este es el rollo, fíjense, se lo devoraban, desesperado, por comer ese rollo, de pésima calidad, esta es la bosta, es una bosta, que uno no ve grano, pero uno dice, ¿cómo? ¿pero le dio un grano de avena entero? sí, sí, pero no había grano, ¿por qué? pero esa bosta está llena de almidón, llena de energía, que se perdió, no voy a entrar a dar la respuesta, ¿por qué? porque es muy compleja la respuesta, es metabólica, pero lo que digo es, a mí no me preocupa ver en las bostas, fíjense que hay una bosta bien pastosa, pero firme, pero no me preocupa, no ver grano en la bosta, o ver grano no me preocupa, y no ver grano tampoco me preocupa, porque ahí hay almidón igual, esta es la calidad, fíjense en el grano de avena que usamos, la flecha roja del grano de avena, ese digestibilidad, no llegó a 60%, ¿saben por qué no llegó a 60%? no, pues nos mandamos a analizar la lista abordenable, y tenía 24% de suciedad, de desperdicio, de cáscara, de palitos, 24, eso le bajó la digestibilidad, si hubiera sido una avena, de grano de avena limpia, hubiera tenido 70, 72 de digestibilidad, sin embargo, fíjense que la proteína dio 12,6%, altísima proteína, y un buen nivel de almidón, por eso está la flecha verde, ahí está la torta de soja, y el grano de avena, miren el rollo abajo de todo, tres flechas rojas, todas flechas rojas, un rollo de cola de avena, de la misma avena que se cosechó, que se le dio arriba, 2,5 de proteína, 48 de digestibilidad, y altísima fibra, sin embargo, se la devoraron, y qué ganancia tuvimos, un kilo 750, un kilo 750, estos son los animales, fíjense, el concepto de que los toros se muerden, se lastiman, se rompen todo, fíjense, miren acá, está todo desesperado, está todo rompido, todo alambrado, nada, nada, no existe ese, ese es otro, otro mito folclórico, que se repite en muchos lugares, que no se puede hacer engorre de toritos jóvenes, y es mentira, el engorre de toritos jóvenes, hay problemas, cuando hay dos, dos causas, uno, es cuando hay un problema de comida, cuando animales tienen hambre, cuando hay animales que tienen hambre, prepárense, que van a romper todo, estos animales, ya estaban cansados de comer, ese es uno, el principal motivo, que cuando a veces se encierran animales de toritos jóvenes, o toritos jóvenes, o toritos más grandes, pero digo toros, y pueden romper, por un problema de comida, tienen hambre, y el otro motivo, que es menos común, pero existe también, cuando se traen toros para engorde, de distintos lugares, de distintos orígenes, que no se conocen entre ellos, no hay una socialización, usted mirá, este está loco, cómo habla de socialización, en los toros, sí, cuando eso ocurre, que yo traigo toros, de dos campos distintos, que no se conocieron, no estuvieron nunca juntos, hay que llevarlo a una pastura, a un lugar, a esa forraje, lo que sea, y dejarlo a lote abierto, olvídense del eléctrico, porque lo van a romper todo, lote abierto, y que se peleen, durante tres, cuatro, cinco días, diez días, cuando ya se cansaron, de pelearse, de toparse, de molestarse, ahí los podemos entrar al corral, y pasa lo que estamos viendo acá, miren estos animales, están todos lastimados, todo, todo espectacular, un engorde espectacular, y el costo, el número final, que es el más interesante, no llega, con todos los costos, hasta con salida y personal, a 90 centavos de dólar, por kilo producido, y ahí están los valores, que usamos y todo, fíjense, la torta de soja, 270 dólares, la torreada, hoy se consigue a 250, sin embargo, yo no los modifico, esos valores, seguimos, otro, este, está hecho, en el último, que lo acabamos de hacer, hace muy poco tiempo, en Lobería, cerca de Necochea, la provincia de Buenos Aires, duró, parecido al otro, el otro duró, 92 días, 85, tres meses duraron, la dieta, uno, acá hicimos, dos dietas, porque entraron los animales, muy livianos, 180 kilos, entraron, hicimos una dieta, de 180, 320, donde tenía, 80% de grano, de maíz entero, 20 de, 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 de soja, que le puso, un poco de urea, y un núcleo, vitamínico, mineral, y una segunda dieta, ya de terminación, ¿está? donde aumentamos el grano, y redujimos el, 90 a 10 fue, esto fue, esto es lo que usamos, fíjense, en el caso anterior, usamos rollos, de cola de avena, acá usamos rollos, de cola, de cebada, cosechada, por el mismo productor, miren, las pérdidas, lo devoraban, pero, muchísimas pérdidas, lamentablemente, allá hay otro rollo atrás, lamentablemente, no voy a hablar de este tema, porque ya lo hablamos, en su momento, el tema de las pérdidas, que hay en los rollos, pero, acá hay mucha pérdida, pero además, también hubo mucho consumo, estas son, las bostas, fíjense, las bostas, que hay granos, se ven, estas son más firmes, que la del anterior, en el caso de la avena, ¿por qué más firmes? porque tiene un poco más de proteína, la avena, pero, no es tanto por eso, fíjense, son dos lindas bostas, la de este ensayo, como la del anterior, y hay granos metidos, acá lo abrimos, para ver, o hacer un mejor despiece, este, es el animal, que terminamos, el animal, que terminamos, con 450 kilos, y la ganancia, del peso, que tuvimos, un kilo 800, o sea, superamos, el anterior, con el grano, con el grano de avena, engorde, de maquillones, y de novillos, grano de maíz, versus grano de cebada, siempre enteros, los dos, el grano de cebada, es un grano rechazado, por una maltería, en Argentina, esto es una maltería, que está en el sur de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que se rechazó, porque tenía exceso de proteína, ya vamos a ver un análisis, acá comparamos, también tres meses, fíjense que todos los ensayos, están alrededor de tres meses, el tratamiento, uno, diez animales, comieron 85% de grano de maíz, entero, y el 15% de pele de girasol, y fardos, dicen FA, es fardos de flor amarilla, o sea, heno de una amareza, de un yuyo, que los técnicos, los productores, que están de otros países, probablemente lo sepan, de lo que estamos hablando, y no quiero profundizar, pero es un yuyo, un kilo, y no dimos más, porque no teníamos más, pero se lo devoraban, era como si le dábamos bombones, este tratamiento, uno, grano de maíz, 85% y 15% de pele de girasol, y fibra, siempre, fibra entera, es lo que yo llamo, la dieta, de testigo, que no, acá, con esto no lo voy a hablar nunca, con esta dieta, por lograr las máximas ganancias de peso, para la categoría de animal, que yo tengo evaluando, y la dieta 2, bien animal también, era grano de cebada, entero, grande, este, solamente grano de cebada, no hubo ningún aporte proteico, y también un kilo de ese heno, de ese yuyo, estas son las fotos, de las vaquillonas, que tuvimos, fíjense en los análisis, flecha verde, y flecha rosa, la flecha verde, significa valores muy buenos, la rosa intermedio, fíjense, el grano de cebada, tuvo 13,4 puntos de proteína, contra 9 de maíz, del grano de maíz, y miren la digestibilidad, el grano de cebada, tuvo más calidad energética, que el grano de maíz, cuando a mí me dicen, cuando yo digo, en distintas charlas, que no es correcto, que el grano de maíz, sea el mejor de todo, este es uno de los ejemplos, que muestro, no es el mejor de todos, sin duda, el grano de cebada, es muchísimo mejor, en proteína, y en energía, ahora vamos a ver, después el pelé de girasol, el fardo de flora amarilla y demás, esta otra foto, vienen todas flacas, se contaban todas las costillas, estas son las, yo no voy a entrar en detalles, todo esto está en el manual, que se le va a mandar, Mirtha Ramos, le va a mandar a cada uno de ustedes, miren la bosta, llena de grano, llena de grano de cebada, las ganancias de peso, el tratamiento, el grano de maíz, pérdida de girasol, tuvimos, mire, casi un kilo ochocientos, estos no eran, toritos enteros, como hablamos hoy, estos son, vaquillonas, vaquillonas, un kilo setecientos, de, de ganancias por día, mientras que el tratamiento dos, el dos, el de grano de cebada solo, y, y, y los dos casos con el, con el heleno de, de yuyo, tuvo un kilo doscientos cincuenta, un kilo doscientos cincuenta, si yo hago el análisis productivo, en, en este caso, digo, la lista uno es la mejor de todas, y no dudo, y no voy a usar, no, me olvido de la cebada, pero si yo hago el análisis económico del sistema, el tratamiento uno, el de grano de maíz, que tuvo un kilo setecientos de ganancias, tuve un costo de un dólar por kilo, y el dos, que tuve menor ganancia de peso, tuve un veinte por ciento más económico, ochenta setecientos dólares, sin duda, y ahí abajo están los valores que usamos, sin duda, sin duda, hay que hacer siempre un análisis económico, del trabajo que uno haga, del, del sistema productivo que uno haga, estamos hablando ahora del sistema ganadero, de ella, siempre hay que hacer el, el análisis económico, el número final económico, porque como en este caso, yo, hoy, estoy promocionando, en la cebada, y no, en la otra dieta, que es espectacular, en cuanto a ganancia de peso, pero fue la más, fue mucho más cara, un veinte por ciento más caro, este es un número, gran, engorde con grano de trigo, bueno, en altas proporciones, no, tres kilos, ocho, nueve, diez kilos, y creo que está, Emilio Arrito, en el grupo, que no me va a dejar mentir, fue uno de los campos que hicimos, uno de los ensayos, este, voy a mostrarle, el engorde de grano de trigo, el primero que hicimos, de todos, con torta de girasol, producida en el mismo campo, en Bonifacio, en Diego Chatellino, en Guaminí, sudoeste buranense, y rollo de cola de soja, lo que hoy hablábamos, en autoconsumo, la lista, el grano entero, la torta, el rollo, se usaron veinte animales, y estos son los pesos de vaquillonas, angus, espectaculares, ahí, el peso inicial fue, doscientos sesenta y tres kilos, por vaquillona, y las pesadas cada quince días, de nuevo, todos mis trabajos son así, por eso, eso de que dicen que se estresan, es una mentira, total, y gracias a que yo tengo, esta información, cada quince días, puedo mover el volante, y manejar, buscando la máxima ganancia de peso, y el mejor resultado económico, esto es una foto de las vaquillonas, acá está una tabla, no voy a profundizar, en ningún valor, solamente fíjense, en el grano de trigo, la flecha roja, 10 de proteína, no tuvo gluten, para la panificadora, por lo tanto, ese grano, lo castigaban entre un veinte, un cinco por ciento, el costo final, le descontaban un veinte, un cinco por ciento, ese productor, gracias a eso, hicimos este trabajo, y lo transformó en carne, en forma exitosa, y bueno, no voy a entrar, fíjense en la flecha, nada más, los colores, y miren el rollo de cola de soja, abajo de todo, todas flechas rojas, todo mal, todo mal, mala, mucha fibra, mala digestibilidad, mala proteína, todo mal, acá está la proporción, escuchamos, yo no quiero entrar en detalles, porque eso ya, ustedes lo van a recibir, no quiero entrar con muchos números, esta es una foto, de la ración que estaban comiendo, el pelo de la torta de soja, es la más oscura, son como copos o escamas, de girasol, perdón, y acá vemos rollo, de cola de soja, el 60, el 50, 60 por ciento del rollo, se perdió, total, ¿por qué? por la calidad, sin duda, igual se comió muchísimo, y ahora vamos a ver la ganancia, esta es una foto de rollo, vamos a ver bien las vaquillonas, hermosas, un kilo cien, un kilo cien, con esta dieta, con resultado realmente espectacular, un trigo, que fue alrededor, de 7, 8 kilos de grano de trigo entero, por animal y por día, que si lo hubiera vendido, hubiera tenido un descuento, entre un metro y un 5 por ciento, otra foto de las vaquillonas, esto es una cosa muy interesante, yo hoy le dije, el monitoreo de las heces, que es clave, las heces tienen que ser pastosa, firman, dije, cuando había una diarrea, había que mirar el animal, que estaba con la cola sucia, y sacarla del sistema, el dueño de esta empresa, es un profesional, un ingeniero agrónomo, y de los buenos, y cuando pasó, me mandó fotos, porque yo estaba, a una distancia importante, de mi casa, mandó fotos, y yo le dije, separá los animales, que tienen la cola sucia, y me dice, ¿por qué? y le hice una pequeña explicación, me dice, están hermosas las vaquillonas, no, están hermosas, yo no asumo ningún riesgo, si le pasa algo a alguna vaquillonas, y no la sacó, y tenía otras bostas, fíjese, el grano de trigo, como esta, esta es óptima, esta es ideal, para este sistema, aquellas que tuvieron, las vaquillonas, que eran tres o cuatro, que tuvieron, esta diarrea, bosta de tipo diarrea, la tuvieron hasta el final, del ensayo, porque esto fue un ensayo, y esas vaquillonas, también tuvieron una ganancia, de un kilo cien, o sea, esto lo quiero dejar, como mensaje, yo sigo con mi mismo, mensaje de hoy, veo una bosta, una diarrea, veo el animal, con la cola sucia, y lo saco de correr, no quiero asumir, ningún riesgo de nada, pero en este caso, y yo tengo otro, segundo caso, en Cabildo, que pasó lo mismo, que no lo sacaron, del corral, en Cabildo, se normalizó solo, en cuatro o cinco seguidas, se normalizó, no sé si, en este caso, no se normalizó nunca, siguieron siempre igual, pero los animales, tuvieron alta ganancia de peso, de nuevo, yo, sigo con mi mensaje, sacarlos del corral, y termino, el último ensayo, porque después, quiero entrar en un tema, que bueno, no sé si yo le anticipé, de todas las instalaciones, de corral, cuáles son las que, se hacen normalmente, cuáles son las que yo promuevo, y qué cosas no se hacen, como corresponde, ya lo vamos a hablar, cierro con este ensayo, este es un ensayo, 2008-2009, Ita Bordenave, por pedido, de muchos productores, que estaban usando, ramas de eucaliptus, para alimentar, pero, no sabían si era bueno, o era malo, y bueno, yo tuve la suerte, o la desgracia, de estar en la experimental, en esa época, e hicimos el ensayo, con ramas de eucaliptus, estos son los árboles, que tuvimos, que tienen la experimental, Ita Bordenave, este es el engorde, con vaquillonas, vaquillonas de plantel, de la misma experimental, eran vaquillonas, que para mí, eran formula 1, que tenía que cuidarla, y le digo, le digo por qué, porque una de las críticas, que yo tuve, en este ensayo, de colegas, fue, por qué no usé, en la dieta, no usé, este, ramas de eucaliptus, solo, y ahora van a ver, los análisis, en los tres tratamientos, que usamos, en primavera, en verano, y en invierno, los tres tratamientos, usamos, lo que se llama, ración base, dos kilos de grano de maíz, y un kilo de perejilazol, en los tres, común, a los tres, ahora vamos a ver, los tratamientos, en verano, usamos rollo, de mijo a voluntad, dos kilos de grano de maíz, y un kilo de perejilazol, que es el tratamiento, testigo control, el tratamiento dos, usamos ramas, de eucaliptus, a voluntad, pero también le pusimos el rollo, y el concentrado, que hablamos esta mezcla, de maíz, y el tres, usamos rollos, perdón, ramas de eucaliptus, más concentrado, acá no usamos, acá no usamos, ningún, este, el rollo de, o el heno de, de mijo, el tratamiento, del verano, el ensayo del verano, dio un resultado tan grande, de, de ganancia, de peso, que yo no me animé, a sacarlo a la calle, no me animé, a publicarlo, ni darle una charla, no me animé, porque yo digo, esto, algo, algo acá no me cierran, las cuentas, entonces, repetimos el invierno, en lugar de rollos, o enos de mijo, usamos de centeno, lo mismo, es un cereal de invierno, a voluntad también, y la, 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 el, el concentrado base, fue el mismo, dos kilos de grano de maíz, y un kilo de pelea de girasol, el dos, lo mismo, con eucaliptus, y el tres también, la sorpresa, cuál fue, la ganancia de, otoño, de verano, perdón, fueron, muy buenas, pero las de invierno, fueron mayores, mejores todavía, cuando, yo, ahora vamos a ver los resultados, este es, Jorge Prost, un ayudante de primera, fíjense la fecha, 29 de julio de 2008, eh, que me, esto fue publicado en, muchísimos lugares, en portales, está en internet, dando vuelta, y me han llamado, de distintos lugares, como, cuál es la técnica, para cortar las ramas, yo le digo, mira, ninguna técnica, cortamos ramas, y ahí fíjense, en la rama, el grosor de la rama, eh, acá hay otra, eh, cortamos la rama, y se la entregaba, fíjense la fecha, julio 2008, pleno invierno de Argentina, esto es rarísimo, el día, a la mañana, le ponía esa rama, como señalando, con los, los tallos, todo completo, una rama, completa, en el comedero, y al otro día, y mandamos, y analizamos la calidad, de esa rama, no, que se le ponía, en los comederos, al otro día, le sacábamos, el sobrante, para pesar, medir los consumos, y demás, lo más loco, de todo, en invierno, en verano, lo que había, el otro día, como remanente, como, como residuo, eran todos los palitos, en verano, se habían comido, todas las hojas, pero el invierno, fue al revés, el invierno, ahora vamos a ver fotos, le pido por favor, que no se ríen, vamos a ver fotos, el invierno, fue al revés, comían, los tallos, perdón, ahora vamos a ver, una foto de, comían los tallos, las ramas, y dejaban las hojas, tenía más calidad, más calidad, lo que dejaban, que lo que comían, entre comillas, más calidad, fíjense, la calidad, de la rama de eucarictus, fíjense, en la flecha verde, proteína 10%, 10% proteína, pero cuando hablo, de la 10%, es de la rama, no de la hoja, de la rama, la hoja tiene mucho más, en verano, comían las hojas, y jamás la rama, y en invierno, era al revés, pero ya la rama, tenía 10% proteína, la digestibilidad, no era buena, fíjense, la flecha verde, fibra, y esto fue, lo más llamativo de todo, hay dos flechas verdes, donde dice, FDN, y CES, FDN, es una fibra, fibra de tarjeta neutro, abajo dice, las siglas, están en color azul, y CES, es carbohidrato, azúcares solubles, la rama, de eucaliptus, tiene, muy baja fibra, la rama, fibra, yo no sé, si se acuerdan, el rollo de cola, de soja, tenía 78% de fibra, de esta FDN, 78, y una rama, de un árbol, tiene 40, y lo loco, de todo esto, que además, tiene casi un 10% de azúcares, la rama, y algo que yo no sabía, cuando se hizo este trabajo, además, la rama, el eucaliptus, tiene taninos, y saponinas, que no voy a hablar ahora, voy a hablar de taninos, en agosto, cuando hablamos de granos, de soro con otros taninos, pero, ahora, ustedes dirán, acá, esto trae todo, la información, en la publicación, que se les va a mandar, yo quiero ver, miren, la ganancia de peso, del verano, el de tratamiento 3, que era, ramas de eucaliptus, más el 2 kilos, el grano de maíz, y un kilo de pez de girasol, tuvo medios kilos por día, hay un dato, que quiero, comentarle a ustedes, a todos, si, yo, porque muchos, me decían, pero está usando, hace ruido, los 2 kilos, de grano de maíz, y el kilo de pez de girasol, y parecida que sí, pero para mí, no hace ningún ruido, yo no me podía dar el lujo, porque las críticas, que yo tuve, algunas críticas, porque no usé, ramas de eucaliptus solo, yo ya tenía, el análisis del eucaliptus, entonces, yo no puedo, una vaquillona, que necesita, 16 de proteína, darle uno de 10, y necesita, 70, 75 por ciento de energía, de digestibilidad o de energía, y tenía, 50, o 44, 45, yo ya sabía, la calidad, de la rama de girasol, de eucaliptus, por eso, eran vaquillonas, fórmula 1, yo no podía, hacer un ensayo, lo que se dice, técnicamente, hacer un blanco, un tratamiento blanco, o sea, la rama de eucaliptus solo, no, no, no se me ocurrió nunca, porque, por sobre todo, eran animales, del plantel, de la experimental, de la barra nave, y de muy buena calidad genética, y yo no, no podía, como profesional, sería una irresponsabilidad, por parte mía, si yo iba a sacrificar, esas vaquillonas, en esos tres meses, del ensayo, y que pierdan peso, o que se vengan abajo, en el estado corporal, por lo tanto, a todos, les puse esa ración base, dos kilos de grano de maíz, y un kilo de perejil de sol, ahora, si yo analizo, y pongo en un programa, de formulación de dietas, la calidad, de dos kilos de grano de maíz, y un kilo de perejil de sol, me alcanza, para engordar, 200, 250 gramos por día, una vaquillona de este tipo, entonces, lo que me, les pregunto a todos, significa, que si ganaron 500 gramos, 250, 300 gramos, de ganancia, de los 500, se lo debe la rama de eucaliptus, y eso me volvió loco, por eso, no me animé a sacarlo, pero, el invierno, fue peor, tuvimos casi los 600 gramos, entonces, esto como mensaje, acá están los animales, fíjense, miren la vaquillona esta, está comiendo, el tallo, miren esto, tallo, tallo, acá no está comiendo la hoja, está en pleno invierno, fíjense la fecha, 29 de julio, entonces, esto es un poco lo que yo les decía, no quiero entrar en detalles, por qué comían en tallo, porque hay toda una explicación, pero, lo importante, de que la rama de eucaliptus, es, da un, es una alternativa, muy interesante, para, para usarlo, en caso de emergencia, fíjense en el tema económico, le asignamos, miren, un costo, a la rama de eucaliptus, le asigné un costo, tenía que poner un valor, le puse, cinco centavos de dólar, por kilo de, de, de materia seca de rama, porque si yo no le hubiera puesto, me hubieran criticado, me hubieran dicho, ah, claro, vos no le pusiste la rama, como si fuera gratis, no, le puse, pero, es un personal del INTA, que, Jorge Prost, que, que usó parte de su tiempo, para alimentar los animales, y si yo tengo un empleado del campo, el empleado ya tiene su sueldo, entonces, el tiempo que le lleva a dar una rama de eucaliptus, es, es, es parte de su tarea del día, por lo tanto, no habría que poner un costo, y yo le puse igual, porque no quiero beneficiar a ningún tratamiento, sin embargo, fíjense los colores de la flecha, el tratamiento uno, que ahora, vamos a, 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 a regresar el uno, que estuvo pisando un quinto, kilo de ganancia, el uno, el tratamiento uno, costó, 80 centavos de dólar, por kilo, el tratamiento tres, que tuvo, el, el, el eucaliptus, y, los dos kilos de grano de maíz, y el kilo de pelo de girasol, costó 50 centavos, 30 centavos menos, de, de, casi el 40 por ciento más económico, el tratamiento, con, con rama de eucaliptus, antes de entrar en otro tema, porque estamos en un tema totalmente distinto, que, creo que puede ser interesante a ustedes, quiero cerrar con este mensaje del eucaliptus, la, el título de esta charla era, el gorra corral, eh, con dietas, este, no, con alimentos no, tradicionales, ustedes, ustedes dirán, y usé el grano de maíz, si, dieta de grano de maíz, porque la de los truitos jóvenes son un grano de maíz, y aparte yo, lo que quiero es, eh, que, eh, todo el mundo, toda la gente sepa, que uso todos los granos, y mostramos con grano de avena, mostramos con grano de trigo, mostramos con grano de cebada, mostramos con los rollos, de distintas calidades, la peor calidad, que era el rollo de, de soja, de cola de soja, ahora hablamos de ramas de eucaliptus, ah, eh, como balance final, a mí me quedo, dando vuelta el tema de eucaliptus, y, y dije, pucha, eh, hay otros trabajos, y hay una, una publicación que ahorita me editó, este, de, eh, producción de carne y leche con sistemas silvopastoriles, donde hablo de todas estas cosas, y hablo en detalle de dos trabajos que hay, con, que no son míos, uno de la facultad de sotecnia de, de la Universidad de Loma de Zamora, con ramas de álamo y de sauces, y hay otro de la experimental de, de Río Negro, eh, con resultados parecidos, entonces, yo lo que quiero decir es, estos son, no es para que ahora todo el mundo vaya a cortar rama de eucaliptus a todos lados, ni álamos y sauces, no, ante una emergencia, climática, que puede ser por sequía o por inundación, estas son alternativas, ahora vamos a entrar en la última parte de la charla, eh, característica de instalaciones de la engorda corral, estabulados y al aire libre, eh, el objetivo es, eh, establecer, eh, sistemas, instalaciones sencillas, de bajos costos, eh, este es mi, mi gran, mi gran, objetivo, y es una de las preocupaciones, cuando yo veo esos corrales faraónicos, con piso de material, con luces, como bien espartizar, que tienen hasta, tenía hasta, aspersores por la temperatura, como si estuviéramos en pleno Caribe, no sé, locuras totales, eh, y hay detalles que se, se descuidan, como vamos a ver ahora, el engorde a corral, es estratégico, en un campo lo puedo realizar un año, y al año siguiente no, en algún campo lo puedo realizar, todos los años, bajo, de acuerdo a la característica de cada lugar, pero siempre es estratégico, dos, tres meses, no más de eso, los números cambian totalmente, económicos, cambian, cuando, mi tesis de maestría, de Balcarce, Angus, Colorado y Negro, con silo de maíz, peles, girasol y grano de maíz, tuvimos un kilo, dos hitos de ganancia, y los resultados económicos, fueron todos negativos, cuando, año 96, cuando lo actualicé, hace unos meses atrás, seguieron dando negativo, porque, 165 días del ensayo, o sea, más de cinco meses de ensayo, ese fue el primer trabajo que hicimos del tema, y después de eso, hicimos otros, y hoy concluyo, los engordes a corral, aunque sean de dos o tres meses, de gorde, puede dar negativo también, la gran característica, o objetivo que tiene eso, es lo que, cuando empezamos esta charla, darle previsibilidad a la ganadería, yo con el engorde estratégico a corral, puedo sacar animales gordos, bien terminados, de cualquier parte del país, y del exterior, aún, con zonas de bajas lluvias, de por debajo de 400 milímetros, puedo hacer, lograr un animal, excelente, final, pero tiene que terminarse a corral, dos o tres meses, las características, que tiene que tener el lugar, que yo promociono, para hacer los corrales, primero que el corral, tiene que ser sencillo, de bajo costo, y dinámico, puedo armar y desarmarlo, cuando yo quiera, tengo que tratar, de tener infraestructuras mínimas, para poder funcionar, que de nuevo, que lo pueda desarmar, o armar, cuando yo quiera, que característica, tiene que tener el lugar, suelo alto y firme, este es un tema, muy importante, ya lo vamos a ver, la última jornada, del ciclo de este año, en noviembre, vamos a hablar de aguas, ahí, ahí vamos a hablar del tema este, infraestructuras, de corrales sencillas, con de cuatro o cinco, hilos de alambre eléctrico, de alambre, nacional con varillas, ahora vamos a ver algunas fotos, comederos de plástico, o metálicos, de medio tambor, sencillos, que se compran, en distintos lugares, nada de, de comederos de material, todo eso, son infraestructuras, y gastos de inversiones, que no tienen ningún costo, ninguna utilidad, no voy a, no van a producir, más carne o menos carne, por, por tener un comedero, o un piso, un piso de material, no, va a producir más carne, o menos, de acuerdo a la calidad, de la vista, que yo le, le ofrezco a los animales, y esto es un tema, muy importante, que no se ve, en ningún lado, honestamente, en los mega corrales, esos corrales, de cinco, diez, veinte, cincuenta mil animales, están toda la intemperie, al aire libre, a los rayos, a todo el año, sea invierno, o sea verano, no se trabaja, con el tema, de ahora vamos a ver, alguna información, de la media sombra, o natural o artificial, y, este es un tema, muy importante, que también, no lo veo, muy seguido, que los animales, tienen que tener, en el corral, un lugar, seco, para descansar, para dormir, para rumiar, para descansar, seco, y es muy importante, el tema de, lo vamos a ver en la foto, el tema de los comederos, acá hay dos casos, uno es un corral, tradicional, como estamos viendo arriba, el de abajo también, este, y vamos a hablar, de las dimensiones, de que, por si hay alguno, que tiene ganas, de hacer un corral, y, cuáles son las dimensiones, que yo aconsejo, la de los corrales, grandes, se hablan, o sea, cuando está el aire libre, se habla de 20 a 40 metros cuadrados, por animal, como mínimo, no es lo mismo, en, en una zona, que llueve, 600 milímetros, a una que llueve, 1500, y en Argentina, acá tenemos zona de 1500, y hay, muchos, profesionales, y productores, que están conectados, hoy, de Centroamérica, de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, que, de Cuba, que hay lluvias, de 1200, 1600, milímetros, por año, por lo tanto, ahí tienen que hacer, como mínimo, de 40 a 50 metros cuadrados, por animal, si no vamos a ver, lo que, lo que puede ocurrir, y, cuando estamos en zona, de mayores lluvias, acá lo hice, de 40 a 80 metros cuadrados, por animal, depende mucho, el tipo de suelo, y depende mucho, también, la intensidad, y la frecuencia de lluvias, no es lo mismo, que llueve, que haya lluvias suaves, seguidas, a que llueva menos, y mucho más fuerte, vamos a, a ver, esto es, lo que yo estoy aconsejando, si, el sistema, de, 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 de comederos económicos, de engorra a corral, fíjese, con varillas, eh, con varillas y alambre, que yo lo puedo armar y desarmar cuando yo quiera, eh, con comederos de lona de plástico, o lona, ahora vamos a ver, este es un trabajo que estamos haciendo el 9 de julio, fíjense, los comederos, hay un detalle que quiero que, fíjense que los animales están bajo la sombra, porque a la izquierda, hay una, hay un monte de eucaliptus, y, y fíjense, comederos de, 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 de azules, eso de plástico, eh, bien sencillo, bien, mañana lo quiere desarmar, lo desarma y no tuvo ningún gasto innecesario, acá otros, en planteos mucho más grandes, mucho más grandes, fíjense, en comederos, distintos tipos de comederos, pero en todos los casos, son, este metálico, aquí está a la derecha, color verde, lo lleva a donde quiere el productor, o sea, no tiene, no tiene, no tiene eso, no, no es que lo armó como es lo de material, lo de hormigón, y después, se quiere sacar, terminar con el corral, y tú sabes qué hacer con eso, y lo pierdes, todo pérdida, tema, miren este tema, los consumos, de alimento, por efecto del barro, se puede reducir, entre 25 y 30 por ciento, del consumo total, y eso, disminuye, en igual proporciones, la ganancia de peso, estas fotos, son sacadas, de la provincia de Buenos Aires, eh, estas fotos, son de corrales, de las provincias de Buenos Aires, no son, de otro país, de la Argentina, entonces, esto es lo que se ve, cuando, están haciendo corrales, en lugares que no corresponde, hacer el corral, ¿está? Eh, esto no puede ocurrir, acá tenemos, pérdida, de comida, y de ganancia de peso, y, lo único que, ayuda a esto, a traer enfermedades, y, que afectan al desarrollo, de esos animales, media sombra, y agua fresca, eh, en las zonas calurosas, se aconsega, poner, media sombra, de, de tres a cinco metros cuadrados, por animal, para evitar, el, 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 el animal, cuando, cuando, transpira, eh, la forma de eliminar, el calor, eh, que tiene el animal, el vacuno, es la, el perro igual, es la transpiración, entonces, el vacuno, y, el, los búfalos también, eliminan, la energía, a través de, la transpiración, el, el calor, a través de la transpiración, ese calor, se transmite, sale del animal, de, de, de la piel, del cuero del animal, por convención, entonces, tengo que tener, un animal, separado del otro, de, de, un espacio, fíjense, de tres a cinco metros cuadrados, por animal, de espacio, para que, el, el animal, pueda, eh, perder ese calor, sin mayores problemas, eh, después, estar ubicado, en la media sombra, hablo, en un lugar alto del corral, para que haya escurrimiento, si no, no cumple la función, como tal, porque es un lugar de descanso, el animal, y el tema del agua, es clave, el agua, hoy, no voy a hablar nada del agua, lo vamos a hablar, la jornada de noviembre, pero el agua, tiene que estar entre, 19 y 21 grados, es muy importante, para eso, hay que tener los taques, usted ve, con protegidos, de los árboles, y libre de hojas, y si podemos poner, una media sombra, mejor, estas son, otras fotos, de comederos, esto ven, que son toda estructura, de metal, lo que acá, está mostrando, es la, la media sombra, no el comedero, el comedero, no es lo que yo aconsejo, pero si, fíjense, en esto, no es de Argentina, esto es de Centroamérica, donde, han puesto, la media sombra, en un lugar, cerca de los comederos, para que los animales, cuando estén comiendo, estén, estén protegidos del sol, los efectos positivos, de la media sombra, y del agua fresca y limpia, gracias a la media sombra, y al consumo de agua fresca y limpia, las ganancias de peso, pueden superar, entre un 20 y un 25%, en regiones calurosas, pero calurosas, más de 30 grados, que si no lo hago, si yo, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Guaminí, tenemos un trabajo, hecho por tres años, donde, con sombra de eucaliptus, donde los, los, los novicitos, igual que hay algunas vaquillonas, están comiendo, comiendo con los, el comedero, y la, y la, el agua, en la, bajo la sombra de eucaliptus, y una pastura, era, era, era un sistema pastoril, y otro grupo de hermanos, de ese, de esos animales, estuvieron comiendo, la misma pastura, pero al sol, tuvimos una ganancia, entre 200 y 300 gramos más, y en la provincia de Buenos Aires, no, en el norte argentino, o en Centroamérica, donde tuvimos 30, 32, 33 grados, 35 de temperatura, eh, algo similar, ocurre con la producción de leche, eh, la dimensión, en los corrales de descanso, yo aconsejo, alrededor, de 10 metros cuadrados, por aliviar y por día, eh, para que, para, para que, haya, en lo que hablamos hoy, de eliminación de calor, con respecto, al tema, del, del, del piso, para los comederos, el, para, el piso, donde, eh, está pegado a los comederos, eh, bueno, ahí el caso del hormigón armado, que, no lo aconsejo, porque tiene un costo, y después, cuando yo me, me quiero ir, o desarmar el corral, el hormigón, gasté plata inútilmente, es importante, el tema, de, de que el suelo sea firme, al lado de los comederos, nosotros, embarcarse, en el ensayo de tesis, con, con, los, en el año 96, tuvimos un 30%, menos de consumo, y de ganancia de peso, una semana, que los animales, eran terneros, eh, entraron con 160 kilos, que quedaron, bajo el barro, y no llegaban a, a, no tenían acceso al comedero, pero yo, en lugar de hacer un hormigón armado, hago lo que dice abajo, suelo cemento, o entoscado, suelo cemento, es una mezcla, de acuerdo al lugar, y tipo de suelo, pero se mezcla, un 60, 70% de tierra, con, con, con cemento, eh, se lo mezcla, y se lo compacta, o, en un entoscado, si yo tengo acceso, a tosca cerca, hay toscado, eso es lo más económico, para poner, al lado de los comederos, eh, esto vamos a, acá hay, hay distintos tipos de comederos, fijos, variables, acá, muchas de estas fotos, eh, no son de Argentina, pero, lo podrían ser, eh, bajo, bajo tinglado, eh, acá hay lo mismo, fíjense, en distintos tipos de comederos, material, todo esto está, va a estar en la, en la publicación que le entregamos a ustedes, una cosa, paro acá en un detalle, que es común para todos los casos, sea el comederio de material, comederos de, 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 de chapa, o, 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 de plástico, algo que es muy importante, es que haya buena capacidad de comedero, yo aconsejo, que la capacidad tiene que ser alrededor de un metro cúbico por animal, el animal, el animal come las 24 horas del día, no voy a entrar en detalle, pero, parte de mi tesis de maestría de Balcarce, detectamos que el 30%, el total de, de la comida, la comieron de noche, por lo tanto, yo tengo que tener, este, capacidad de comedero, para ponerle la comida de, de las 24 horas, y que al otro día, sobrara ese 4, 5% que hablamos hoy, por eso yo aconsejo, en Balcarce, dimos una sola vez por día, la comida, cuando yo tengo comederos chicos, tengo que darla dos veces por día, o tres veces por día, cada vez que yo mueve el equipo, el mixer, y todo el sistema, este, para darle comida, más de una vez, me encarece el sistema, porque eso es un costo, cada movimiento, por eso, es preferible hacer comederos, más amplios, por animal, y ponerle la comida, todo en un solo día, no, no, no van a ganar más, mejores ganancias de peso, si la repartan en dos o tres veces, ganan más, tienen mejores ganancias, si los comederos son chicos, ahí sí, si los comederos son chicos, sinceramente, tienen que repartir dos, o tres veces por día, la ración, para que coman, todo lo, todo lo que ellos quieren comer, y al otro día, tienen que sobrar, ese porcentaje, el cuatro o cinco por ciento, de comida del día anterior, de relativamente buena calidad, un tema, que quería comentarles, en un, en un establecimiento, que vimos en Ecuador, que habían invertido, en un corral, en corrales, ya hay corrales, estaban haciendo, yo vi uno solo, terminado, habían invertido, muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, hasta, habían traído, una, una lona, una, un, un tinglado, de Israel, que es un tinglado, de un plástico especial, que usan para flores, en Israel, lo habían traído, desde Israel a Ecuador, y, y todo de hormigón, había una, una estructura, parecía, una, que estaban haciendo, una pista para aviones, y, el, el gran defecto, que tenían, eran los comederos, y, no tenía, no era bueno, el, estos, los separadores, por eso, yo acá, marco los separadores, pero bueno, es un tema, que no quiero profundizarlo más, eh, a ver, acá, esto es para zonas, más, de, de altos calores, ventiladores, y asperadores, ustedes dirán, pero esto, será para Centroamérica, no, para, bueno, Argentina también, Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, tenemos, esta necesidad, si yo no hago esto, si yo no hago esto, seguro, que la ganancia de peso, la producción de leche, es menor, bastante menor, bueno, acá tengo, el sistema integrado, y acá, termino, eh, a ver, yo, eh, flaco, si no te dormiste, este, ahora, así, estamos con, para hacer todas las respuestas que sean necesarias, bueno, justito, porque te iba a llamar ya, este, así que, perfecto, tenemos unas cuantas preguntitas, Aníbal, ya estamos en un tiempo, por demás, este, adecuado, eh, así que, para no excedernos demasiado en tiempo, te voy a pedir, por favor, este, que seas muy concreto para responder, yo sé que a vos te encanta el tema, y, este, 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 tenés ganas de explicar muchísimo, pero para poder aprovechar, tenemos algunas cuantas preguntas, y seguro, alguna más va a surgir, eh, eh, hay una pregunta de Carlos Trejo, espera que te lo, la encuentre, este, referida, a Carlos González Trejo, claro, y él se refiere al consumo en el trópico, o sea, cómo lograr un consumo óptimo en el trópico, con el exceso de lluvias, temperaturas y humedad, si bien hiciste ya, referencias con respecto a las instalaciones, no sé si querés ampliar un poquito. No, a ver, eh, yo a, a Carlos lo conozco, eh, la realidad de todo Centroamérica, es todo el lugar donde estemos, recuerda que esto es común también al norte argentino, que tenemos mucha lluvia, muchos calor y demás, los mejores resultados, yo no lo puedo, las mejores dietas, que me permiten los mejores resultados productivos económicos, no lo puedo decir acá, porque para cada caso, hay una dieta particular, esté en el trópico, o esté en la Patagonia, para cada caso hay una dieta particular, para cada caso, dependen los costos de cada dieta, y del objetivo que se tiene, pero se puede producir, mucha, alta ganancia de peso, y alta producción de carne, en cualquier parte del mundo, solamente hay que hacer las dietas adecuadas, y la instalación adecuada. Bueno, esto también es una pregunta amplia, de parte de Ricardo Delgado, que lo tenemos siempre con nosotros, dice, nosotros entramos, los novillitos, con 280 kilos de peso, y le metemos 100 kilos, en 100 días, aproximadamente, para vender el novillo, terminado, en menos de dos años. ¿Qué se puede decir de la recría, o sea, desde el destete, hacia el ingreso al feedlot, o sea, con 280 kilos, ¿cómo conviene hacerla? Es una pregunta amplia, pero si podés resumir, dos o tres tips, nada más. Imposible, la respuesta es imposible, yo los invito, a que entren a YouTube, al canal de Intabor de Nave, fue una videoconferencia, que tuvimos una hora, en el segundo bloque de preguntas, una hora de respondiendo, hasta la una, respondiendo preguntas, ahí está el video, cargado, de recría, manejo nutricional de la recría terreno, y ahí está todos los detalles, yo, en dos minutos, sería una responsabilidad mía, de responderle. La clave, los 100 días, y un kilo por día, es una ganancia, moderada, baja, para un corral, ahí indica que hay algún error, de la calidad de la dieta, de corral hablo, pero me gusta, el hablar, el pensar en 100 días, y meterle 100, 120, 130 kilos, en esos 100 días, el punto flojo, del sistema, Ricardo Delgado, lo dijo, es la recría, ahí tiene que trabajar, y tiene que trabajar capaz que mucho, para mejorar las ganancias de la recría, pero no puedo responderlo, porque hay que ir al campo, y en cada momento del año, hay un ajuste que hacer la dieta, pero el problema está, que hay que ajustar la recría, y hay que ajustar el gola-goral, la dieta en gola-goral, no es buena un kilo, la dieta debería ser como mínimo, un kilo 200, pero no importa, pero me parece que hay que trabajarlo, y lamentablemente, no lo podemos mencionar en este espacio. bueno, pero como siempre, queda abierta, la posibilidad, de, el mano a mano, o sea, de que te hagan la consulta, de poder analizar, cada caso en particular, y, posterior a esta, a este encuentro. No, a ver, yo, yo aprovecho esta pregunta, y este comentario tuyo, Farakó, el objetivo de todas estas charlas, que estamos teniendo, esta es la número 11 o 12, del ciclo este de Insta Ordenable, el objetivo, no es, dar recetas, el objetivo es, plantear casos, y, y, y conocimiento, información, y lo más importante de esto, es que los productores, de Argentina y del exterior, los ganaderos que estén conectados, en este espacio, vean, busquen, al profesional, agrónomo veterinario, más cercano, de confianza, para que los asesore, adecuadamente, en cada uno de los casos, no, no reemplacen, estas charlas virtuales, estas reuniones virtuales, por, por un asesoramiento privado, real, práctico, de un profesional adecuado, eh, esto es para, justamente, prender las luces, y decir, cuántas cosas tenemos, para transitar, en el camino este, para mejorar el sistema, productivo. Bueno, pasemos a otro tema, eh, Mauro Rollauser, se quedó, un poco prendido, con tu comentario, de los granos, en las heces, entonces, te dice, pero, al encontrar granos en las heces, no estoy siendo eficiente, en la utilización de los insumos, ¿qué pérdida de almidón, en heces, asumiría, si el engorde, es aceptable? ¿Se entiende la pregunta, Aníbal? Sí, y yo a Mauro lo conozco, también, un profesional, también, de la Pampa, eh, a ver, esto no es para este espacio, tampoco, eh, yo tengo una charla, de energía, para profesional, que dura tres horas, de la situación energética, y ahí, ahí hacemos, vemos todo el metabolismo, la energía y demás, a partir, yo voy a dar, dos o tres números, a partir de tres, cuatro kilos, que coma un animal por día, un animal, hablamos de tres, de trescientos, cuatrocientos kilos, a partir de tres, cuatro kilos, de grano que coma, entero molido, entero molido, a partir de eso, ya hay pérdida de almidón en heces, hay trabajos, este que vimos de Cargüe, que había, el cincuenta por ciento, del almidón, del almidón del maíz, es entero, en heces, y hay trabajos de Intagil, de La Pampa, donde, de unos cuantos años atrás, donde han medido, grano de maíz molido, un veinticinco por ciento, de pérdida de almidón en heces, veinticinco, de grano de maíz molido, no estoy hablando de entero, entonces, siempre vamos a tener pérdida, de almidón en heces, o sea, de energía, siempre la vamos a tener, a partir de darle, de suministrar a los animales, tres, cuatro kilos de grano, a partir de eso, recuerden, el de Carole le dieron 10 kilos, o sea, cinco o seis kilos de grano, de ese cinco o seis kilos, casi te diría que fue todo, se terminó en las heces, o sea que, lamentablemente, no puedo dar la respuesta, en este espacio, porque tenemos que, es una reunión presencial, de profesionales, de tres horas, pero sí quiero dejar este mensaje, aunque vea grano en las heces, o vean almidón, porque almidón en las heces, no hace nadie, nadie, hoy estamos haciendo un trabajo, en Córdoba, de investigación, con eso, mediendo grano, almidón en heces, chitas dietas, pero nadie mide almidón, ve grano y se asusta, yo no me asusto, yo lo que me asusto, con la balanza, si la balanza, está por debajo, un kilo, como Carué, o por debajo de un kilo, eso me alarma, si la balanza, está un kilo, cien, un kilo, cito, un kilo, cuatro, cito, aunque alza grano en las heces, no me preocupa. Aníbal, acá, espero interpretar bien, esta pregunta, y si no, Alfredo, después, si tenemos tiempo, la aclaramos, y la completamos, pero, yo interpreto lo siguiente, en una dieta, basada en rollo, de cola de avena, en la cual, se dispone de grano de cebada, o grano de avena, además, de espeler de soja, la pregunta es, cuál de los dos granos, conviene dar, cebada, o avena, y cuánto, de espeler de soja, no aclara el tipo de animales. No, no, pero después, acá la respuesta, va a ser la misma, que di hoy, para eso, están los profesionales, locales, de cada lugar, para que ajusten la dieta, no se puede, sería una responsabilidad mía, una cosa, es mostrar un ensayo, como mostramos, los turistas jóvenes, con grano de avena, y después mostramos, lo de las vaquillonas, de Villa Irico, grano de cebada, donde es un ensayo, y uno muestra, un trabajo, y otra cosa, es salir a asesorar, por este medio, sería una responsabilidad, total mía, lo que tiene que hacer, el productor, o el profesional, que hizo la pregunta, buscar a alguien, que de la zona, que vaya al campo, que vaya, y que ajuste la dieta, en función, de los, de las características, de los, de los animales, y además, del grano, porque hablan, de grano de avena, o grano de cebada, o grano de maíz, pero pueden ser, dos partidas, de grano de avena, o dos partidas, de grano de cebada, totalmente distintas, totalmente distintas, entonces, no se puede hacer, una recomendación general, lo único, que yo les puedo decir, es, el grano de cebada, tenemos muchos trabajos, con grano de cebada, con grano de trigo, y con grano de avena, el que más trabajo, tenemos con grano de cebada, con grano de cebada, hemos tenido, resultados espectaculares, y con grano de avena, y con grano de trigo, pero si a mí, me dan a elegir, entre los tres granos, por comodidad, por practicidad, el grano de cebada, es uno de los que yo, elegiría de entrada, pero de nuevo, hay que ver, pero también, el grano de avena, el trabajo de engorda, el trigo, acuérdense, 90, por ciento grano de avena sucia, y tuvimos un kilo, 750 de ganancia, guarda que eso, es una ganancia espectacular, por eso digo, yo hoy no puedo hablar, de un grano mejor que otro, yo, todos son buenos, todos se pueden usar, lo que hay que hacer, es analizarlo, en la reunión esta, que hablamos de mayo, vimos, mostramos una espiga de maíz, el grano de la base, la espiga, y el grano de la punta, de la misma espiga, eran dos granos distintos, totalmente distintos, entonces, por eso digo, no se puede hacer, una recomendación general, si se puede promocionar, a que, los asesores privados, de cada zona, sean consultados, bueno, Aníbal, amigo, te ruego, por favor, ser muy breve, tenemos muchas preguntas, así que, vamos a tratar, de responderlas a todas, así que, te ruego, la respuesta, lo más resumida posible, para que, ahora me perdí, por donde iba, ah, sí, de pase, de pase, de Ariel Sebal, en alguna charla, te escuché, decir algo, acerca de dejar, los machos enteros, para aprovechar, un tema hormonal, que favorece, el crecimiento, de los perneros, estoy viendo, correcto, sí, correcto, sí, sí, y los estrógenos, son los famosos, por eso decía, el mundo, hoy, y hace unos cuantos años, el mundo, usa, básicamente, animales enteros, con resultados espectaculares, por eso, aplaudo que Argentina, esté en esa onda, en esa línea, pero, habéis que trabajar muchísimo, ya lo hablamos, pero es espectacular, el resultado. Bueno, en esto, vas a tener que referirte, a una, a una exposición anterior, Hernán Pacheco, felicitaciones, para vos, por la simplicidad, y la didáctica, y pregunta, si en el temario, tenés dietas hechas, para despiertes, precoces, de 110 kilos, para favorecer, el servicio, de las vacas, hacer referencia, por favor, nada más, al tema, y donde lo pueden encontrar. No, y de nuevo, consulten el canal de YouTube, de Ita Bordenave, esa videoconferencia, del año pasado, de manejo nutricional, de la arquitectura de terneros, ahí hablamos de todo, y hablamos de otra, otra video, que también está en Ita Bordenave, en YouTube, que es, click feeding, click grazing, y estete precoz, esos dos videos, con esos dos videos, van a tener una, una información clara, de todo este tema, de nuevo, eso no reemplaza, al proceder privado, porque si no, uno se dice, ah, yo olvido la video, y soluciono el problema, no, lo que hace con la video, es abrir los ojos, para ver cuánto tenemos, por avanzar, y por mejorar, nada más. De Virginia, una pregunta reflexiva, teniendo tantos beneficios, las ramas de eucaliptus, ¿por qué no se usa tanto? Porque, está considerado, primero, por la, imagínense que, esto fue un ensayo, de 20 vaquillonas, imagínense que, tuviéramos 200 vaquillonas, necesito una artillería, de árboles, y de gente, para cortar los eucaliptus, esto, a ver, de nuevo, es para emergencias, de lluvias, o por inundación, o por sequías, y es para casos puntuales, aquellos que tienen, el cualito alrededor de los corrales, les pregunto, fíjense cuántas ramas, están al alcance de los animales, ninguna, se la comieron todas, por algo, yo tengo una foto hermosa, de acá de Guaminí, comiendo la, en un árbol, que está en, en la entrada del campo, comiendo las vaquillonas, comiendo las ramas, desde el árbol directamente, pero, de nuevo, el problema es, es, es la oportunidad, la cantidad de animales, y, y guarda, que las ramas solas, no alcanzan, para armar una dieta, ayuda muchísimo, pero no hay, no alcanzan, para hacer, engorde con ramas solas. Tiene un comentario, de Luis Antonio, e Izaguirre, con respecto al tema, eucaliptus, dice que animales, concentrados bajo los eucaliptus, después de un tiempo, se mueren los árboles. Bueno, yo no sé, yo no, ahora hay un trabajo, que me mandaron ayer, de Brasil, de Embrapa, que sería el INTA de Brasil, a favor, de estos, que estamos hablando, de, que corre con ramas de eucaliptus, y hablan de ellos, entre un 20 y 30% de beneficio, que no solamente, en el tema este, de ganancia de peso, sino ellos, lo, lo, lo utilizan, con el tema famoso, de la captura del carbono, eh, de, por el tema del, efecto climático, entonces, pero, de nuevo, yo no escuché nunca, nunca, de que, por culpa de los animales, se secaran los eucaliptus, lo más probable, y si lo vi, en su recuerdo, donde viví en la Bulaje, que se secan los eucaliptus, cuando llega, a una capa de sal, en profundidad, las raíces, llegan a una capa de sal, y se seca la planta, totalmente, pero, eh, eso sí lo vi, pero no vi nunca, que un, una, una planta se secara, porque estuvieran cerca, los animales, si no, no habría ninguno, en el cuadrito, alrededor de los corrales, están todos comidos, no habría ninguno, en el cuadrito, y sin embargo, están llenos, de cuadritos, los corrales, bueno, Santiago Fregones, se pregunta, a qué distancia, no en altura, a qué distancia, de los comederos, deben ubicarse, las, las sombras, bueno, eso de nuevo, eso depende, de cada lugar, no es lo mismo, en la zona de trópico, la zona, la zona más, con menos subias, pero, lo, yo tengo dos opciones, como vimos en la foto, la sombra, los medias sombras, arriba de los comederos, de los comederos, eso es un caso, una, y la otra, que es la que yo promuevo, yo no, yo puse una foto, porque encontré esa foto, pero, yo no promuevo, poner comedero, medias sombras, en los comederos, yo promuevo, que la medias sombras, esté en un lugar, alejado de los comederos, justamente, al contrario, en un lugar alto, del potrero, del corral, alto, y cuando hablo, de engorda corral, que otra cosa, es que quiero aclarar, que no lo aclaré, no hablo de corrales, esos de, de armado, como, como tiene uno, en un campo, no, no, un corral, de estos, que estamos hablando, puede ser, un potrero, de 10, 15 hectáreas, de campo natural, eso yo, el corral, es la dieta, el manejo, que yo le hago al corral, no, la instalación, yo, ahora, ese, vamos a imaginar, un potrero, cualquiera, que todo, la mayoría de la gente, tiene, un potrero, de 10, 15, 20 hectáreas, con, con pastos naturales, con rastrojos, con pasturas muy viejas, esos son ideales, le pongo unos comederos, le pongo el agua fresca, el agua, sí que tiene que estar fresca, y el, y la media sombra, tengo que poner, un lugar alto, de ese potrero, que los animales, descansen, el objetivo de la media sombra, es ese, descansar, nada más. Bien, estoy tratando de buscar la preguntita, ah, sí, de Susana Citz Rivera, cortito, y en homenaje, y en honor a la guante, que están acá en vivo, y, este, participando con nosotros, para que no vaya a YouTube, a volver a ver, otra vez, tu, tu presentación, haceme tres tips, recordando, cómo se alimenta, con grano de avena, cortito, básico. No, el grano de avena, es un grano, hay que darlo entero, como cualquiera de los granos, y, y, respetar el acostumbramiento, que vimos hoy, van a recibir, por correo, Mirta, le van a mandar, los dos protocolos, que yo, de acostumbramiento, más, la publicación, de grana de avena, ahí está toda la información. Perfecto. A ver, en los hilos, de autoconsumo, ¿qué prefiere, para aportar fibra? Rollos de baja calidad, o rollos puro de alfalfa? En estos sistemas, puede variar, el consumo, de concentrado, por esta variable? A ver, honestamente, si a mí me dan a elegir, yo usaría el peor rollo, de todos, o sin un rastrojo, con dos horas, eso, otra que no hablamos, si yo tengo un potrero, un corral, o tengo un potrellito, de 10, 15, 20 hectáreas, que lo uso de corral, de campo firme, y tengo cerca, pegado, un rastrojo, de cosecha, fina gruesa, o, con natural, con dar dos horas por día, abro la tranquila, que coman dos horas de fibra, y después lo vuelvo, al otro piquete, o al otro corral, a comer, a comer la ración, con dos horas de fibra, de baja calidad, es suficiente, de nuevo, yo aconsejo, que los rollos, los senos, sean de, de la menor calidad posible, nunca picado, que no hablamos tampoco, nunca morido, entero, que el animal mastique, la idea es que, sea un chicle, que mastique, que ensalive, mande la saliva, a hoy lo que hablamos, y permite mandar esos, esas sustancias, los carbonatos, de los fosfatos, para ayudar, a la fermentación, gracias a nivel, en honor, a que, quedan muchas preguntas, todavía, cortita, Alfonso, pregunta, que opinas, de los distintos tipos, de comederos, de autoconsumo, yo te, pediría, quisiera referencia, a los que, vos, preferís, bueno, yo prefiero, digo, los que no tienen sentido, estoy trabajando, con el tema, este, de silo de autoconsumo, del 2007, poner esos famosos, silos que vienen, con una guillotina, para limitar, el consumo de los animales, es una locura, total, es como, a una persona, que tenga mucha hambre, le atamos una pierna, con una soga, y le ponemos un sándwich, al lado, cerquita, pero que no llega, si yo quiero, que los animales, produzcan carne, y tener alta ganancia de peso, no tengo, que privarlos, de nada, el comedero, silo comedero, a lo sumo, lo que puede tener, una tapita, por la lluvia, pero no una, esa famosa guillotina, que reduce, en el, la bajada, de la ración, para que, limitarle, la ración, es una locura, total, como dijimos, usar cualquier fibra, y la, de peor calidad, mejor, esto igual, usar los comederos, más sencillos, más simples, y si puede tener la tapa, para que, por las lluvias, nada más. bien, gracias, vamos re bien, entonces, con respecto a este tema, de silos de autoconsumo, ¿qué pensás, de parte de, a ver, del garrone, ¿qué pensás, de este tipo, de silos, con pocos animales? La estrategia, del silo de autoconsumo, es espectacular, sea de Argentina, o de cualquier parte, del mundo, cada, en cada lugar, hay que buscar, la empresa, que lo haga, la metalúrgica, que lo haga, pero, sea para 10 animales, o para 300, lo que sí, hay que, guarda, este es un tema, sí que es importante, no pongamos, demasiados animales, por hilo, hay cuantas boquillas, tienen, hay que acordarse, que el grano, o la ración, o un, el pele, por ejemplo, el afluchillo de trigo, es espectacular, el, la pele de cebada, es espectacular, el, lo que no andan, en los hilos comederos, o es una complicación, seria, son las, las tortas, las tortas de soja, y girasol, que son escamas, porque se traba, se mezcla con la, con la, hacen lo que se llaman, en casilla, no, eso, el peles, sí, granos enteros, y peles, de lo que sea, funcionan de 10, y hay que ver, cuantas boquillas, tienen, y de acuerdo a las boquillas, se ponen la cantidad de animales, pero el objetivo, que de los hilos comederos, también es bueno poner, los hilos comederos, cerca de un agua, en una encenada, que hay en Capotrero, sea corral, esto puede ser para corral, pastoril, por eso digo, el animal que hay que comer, a voluntad, sea corral, o pastoril, el hilo comedero, una pregunta, que me hace muy a menudo, me dicen, un sistema pastoril, una pastura, un verdeo de invierno, que le pongo, un hilo comedero, ¿cómo regulo, la cantidad de grano, que me coma, en el hilo, respecto a la pastura, o al verdeo, los animales se regulan solo, si comen menos calidad, y menos cantidad, de pasto, en el potrero, van a comer más grano, ahora, si yo le pongo, acceso, a una buena pastura, a un buen verdeo, de invierno, o de verano, y le pongo al hilo comedero, los animales, se van a regular solos, hay que dejarlo, que ellos se regulen, esta pregunta, esta es la última, Aníbal, basta, se termina, porque es la última, que hay aparte, y por horario, para que vayamos, a atender el puchero, de parte de, de Susana, que acaba de hacerte, una pregunta, agradeciendo, te pregunta, el comedero en el piso, con nylon, de silo bolsa, es posible, o en el piso, directamente, ella aclara, que ella maneja, lo económico, y que el cuerpo, lo pone el marido, a ver, no, se puede usar, las dos cosas, se puede usar, las dos cosas, lo único que hay que tener, cuidado con el tema, de los plásticos, los hilos comederos, o sea, hacerlo con las obras, los plásticos, que quedan, de las bolsas, de silaje, o de, de guardas grandes, que los animales, pueden comer plástico, bolsa, y se pueden intoxicar, y se pueden morir, hay casos, por eso, si a mí me dan a elegir, entre poner, una, esos plásticos, que quedan de sobra, de las bolsas, o ponerlo en el suelo, prefiero hacer, ponerlo en el suelo, debajo de un eléctrico, y hacerle, y levantarlo, con una rastra, levantar el suelo, que se afirme, y poner, ahora ustedes, me pueden decir, y tiene razón, y qué pasa, el día de lluvia, bueno, yo tengo una foto, no la pude poner ahora, porque era, de otra cosa, no, no era de corral, era un sistema pastoril, que usaba, se usaba esto, que, el camino, estaba lleno de agua, y los animales, estaban en un potrero, debajo de un eléctrico, comiendo, la ración, sí, y demás, debajo, en el piso, y, y estaba como a 30 centímetros, del agua, del camino, que estaba lleno de agua, por eso, eso hay que armarlo, hay que prepararlo, a ese comedero, en el piso, si yo tengo 400, 300, 500 animales, o más, tengo que armar ese sistema, que es muchísimo más económico, que el otro, y de nuevo, qué pasa el día de lluvia, y el día de lluvia, le doy la mitad, lo que hablamos hoy, la mitad, de la cantidad de grano, y, y si dura dos, tres días, bueno, sigo dándole dos, la mitad del total, a ver, no me preocupa eso, me preocupa, cuando tengo otros errores, de manejo, que son, y que cuando hago dietas, totalmente, desbalanceadas, eso sí que me preocupa, porque ahí sí que, los resultados no son buenos. Bueno, Aníbal, la verdad que hemos tenido, una elevadísima participación, y muy agradecidos, a todos los participantes, quien a su vez, te cuento, de que te están felicitando, hay muchísimas, felicitaciones, y agradecimientos, estoy haciendo un resumen, también, por tu claridad, y por tu generosidad, para compartir, los conocimientos, que tenés, así que, Aníbal, te invito, a hacer el cierre, de esta videoconferencia, yo, yo lo que quería, recordarles, y ahora, se me bloqueó, la computadora, de las dos próximas charlas, primero, agradecerle, a todos los asistentes, y agradecerle, a la gente, porque hay gente, que tuvo que madrugar, con Costa Rica, tenemos tres horas de diferencia, con Miami, con Cuba, dos, por lo tanto, mucha gente, tuvo que hacer, Ecuador, una madrugada, importante, para poder estar, lo que digo, es, que, le quiero agradecer, a todos, y, quiero dejar, estas, estas, reuniones, próximas, de sorgos, el segundo jueves, de agosto, y el segundo jueves, de septiembre, y, si quieren, ya le pueden escribir, a, a Mirta Ramos, ramos.mirta, y tarobar, para, para poder, este, ya anotarse, a esa, a esa, a esa reunión, eh, así que, bueno, era, nada más que eso, era, agradecerle, la participación de todos, y que lo, ojalá que puedan estar, en la próxima. Bueno, muchas gracias, Aníbal, para quienes se están preguntando, vuelvo a repetir, que, esta videoconferencia, así como todas, las que se han dado, en el año 2020, y lo que va de este año, todas las videoconferencias, se, graban, y se ponen, en el canal de YouTube, de Inta Bordenave, así que, si quieren volver a verla, como pregunta, bastante gente, o alguna gente, este, poniendo en YouTube, Inta Bordenave, va a aparecer, directamente, esta, esta, y las otras, videoconferencias, nosotros, volvemos a estar, el próximo jueves, de paso, los invito, porque va a ser, algo, distinto, vamos a presentar, un caso, de un grupo, de cambio rural, de pescadores, artesanales, de mar, es toda una vida, muy distinta, hay un grupo, de cambio rural, de pescadores, artesanales, muy interesante, una nota, de color, para nosotros, que estamos en otro tema, así que, los invito, de nuestra parte, con Aníbal, estaremos, el segundo, jueves, como ya lo dijo, del, del próximo mes, del mes de agosto, y bueno, muchísimas gracias, por su presencia, muchísimas gracias, por toda la participación, que ha sido muy fluida, y muy abierta, y bueno, nos vemos la próxima, gracias.